¡Suscríbete! 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 ¡Es muy bueno! ¡Eso es muy importante! Y por acá... ¡El ganador del mundo completo! ¡Carlos Lujías! ¡Ey! ¡Grande Carlitos! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¡Todo muy bien! ¡Impecable! ¡Muy bien! ¡Oye hace un calor! ¡31.2! ¿Lo siente? No, para nada. ¡Yo sí! Y yo con pantalones hoy día. ¿Le gustan mucho a Waldo? ¡Sí! ¡Me gustan los blue jeans hoy día! ¡Un día súper para ocupar blue jeans! ¡A Waldo le encantaron! ¡Son cómodos! ¡Son cómodos! ¡Son cómodos! ¡Si ya le prometí a Waldo que le iba a prestarles! ¡Estos son los para fines de semana! ¡Muy bien! ¡Vamos con Martín Ortiz! ¿Les parece? Martín Ortiz, porque el tema del momento. Ayer jornada maratónica en el ex congreso nacional de Santiago. Se suponía que deberían llegar a un acuerdo los convencionales, a elegir finalmente quiénes van a ser la nueva mesa directiva. Más, no salió humo blanco y hoy día van por la novena. Dicen que la novena es la vencida. Se suben, se bajan, se suben, se bajan. Pero es que el tagadá de Fantasilandia, un alpargato al lado de lo que está pasando en la convención, Martín. Oye, sí, Julio Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Y también a toda la gente que está en sus casas, viéndonos y escuchando. Tal como lo comentamos ayer, existen diez papeletas o existían diez papeletas para elegir al próximo presidente o presidenta de la convención constitucional. Van quedando dos. Después de ahí, ¿qué pasará? No, es mentira. Después de eso hay más papeletas que se les pueden asignar también a los constituyentes para poder elegir al presidente o presidenta. En torno a lo que está pasando ahora, a lo que se viene durante los próximos minutos, se viene ya la novena votación, todavía no comienza para dirimir finalmente quién va a presidir la mesa de la convención durante estos próximos seis meses. Pero ya les tengo una noticia. A ver. Y es que uno de los candidatos que estaba ayer, salvo Cristina Dorador, que se bajó a eso de las 3, 3.30 de la mañana, se acaba de bajar hace muy pocos momentos. Bien. A ver, a ver. Patricia Pulitzer. No, dijo hombre. Chinga. Ah, hombre. Chinga. ¿Patricio Fernández? ¿O no? Eric Chinga, se acaba de bajar la carrera para presidir la mesa de la convención constitucional. De hecho, fue hace pocos minutos que él se empezó a correr el rumor y finalmente se confirmó que el candidato de los pueblos originarios de Los Caños, reservados para los pueblos originarios de Los Caños Diaguita, finalmente acaba de bajar su candidatura a presidir la convención constitucional. Pero salvo eso, ahora surgen otros dos nombres fuertes para presidir la mesa de la convención constitucional. Dos nombres que no se habían escuchado ayer ni los días anteriores. ¿Quién? Y que vienen de una u otra forma a quizás armar consenso entre ambas posturas. Porque ahora esto se dividió entre movimientos independientes, pueblos originarios, ex lista del pueblo, algunas personas del ex lista del pueblo, y por el otro sector, frente a amplio partido comunista, independientes no neutrales, y el partido socialista. Las dos principales cartas que han circulado acá, en la convención constitucional, en el ex congreso, y de hecho, justo antes de salir del móvil, estábamos conversando con una asesora de un constituyente, que también nos confirmaba lo mismo. Por un lado, es María Elisa Quinteros, constituyente del distrito 17, odontóloga de la Universidad de Talca, que también cuenta con un palmarés académico, que la consolida como una carta también fuerte para presidir la convención constitucional. ¿Cuáles son sus debilidades que se han conversado al interior de la convención? Es que tiene poca notoriedad pública, se sabe poco de ella, y esto, pensando que es un cargo de alta exposición pública, que debe estar constantemente ante los medios de comunicación, y sobre todo ante una presión constante, le podría jugar en contra para alzarse con la presidencia, pero es una carta que genera consenso en los movimientos sociales, y también en los pueblos originarios. De hecho, Eric Chinga la confirmó también como una posible carta para presidir la convención constitucional. Y por el otro sector, también tenemos a Amaya Alves, que es del Frente Amplio, Revolución Democrática, Distrito 20, de la región del Dío Dío, abogada, también hizo estudios en el extranjero, y ella también corre con ventaja para presidir la convención constitucional. ¿Qué es lo que viene ahora? Claro, se viene esta nueva votación, la novena, y después de ahí hay que llegar a un consenso, porque también se está viendo la posibilidad que esta dupla forme presidencia y vicepresidencia. Pero también, y acá les tengo otra cartita bajo la manga, han salido otras figuras que también pueden pelear la presidencia. ¿Quién? Sobre todo, la presidencia de la convención constitucional. Y uno de ellos es un nombre fuerte. Es una mujer. Ese dato le doy. Adivinen quién es. Listo. Yo sé, ¿usted? No, yo lo tengo... Juli también. Yo creo que era un nombre que sonó muchísimo hace un par de semanas, que producto de un sector de la convención se bajó, y que hoy día sería un nombre que podría llegar a un consenso y a los 78 votos que se necesitan. Periodista. Trabajó en este canal. Así es. Candidata residencial fue en su momento. ¿Estamos bien? 30amplista. ¿Cómo estamos, Martín? No, están caperuzos para la adivinanza. No, extraordinario. Somos muy buenos. Somos muy buenos. Extraordinario. Diga el nombre, por Martín. Beatriz Sánchez. Obvio. Beatriz Sánchez. Claro. Beatriz Sánchez. También una carta que ha surgido durante las últimas horas para presidir la convención constitucional. Pero también hay otra figura que viene por atrás. ¿Otra? Que viene de los pueblos originarios. Una figura también relativamente conocida dentro de los escaños de los pueblos originarios. Ya sé quién es. Mujer también. Ahora también los invito a adivinar quién creen que puede ser. No tengo idea. Natividad Yanquileo. A ver, Max. No sé. No, pero... Cerca. Ando cerca, ando cerca. No, ahí no... Ahí me mataste. Me doy. Sí, porque hay una polémica con los pueblos originarios. Rosa Catrileo. Rosa Catrileo. Rosa Catrileo. Hay polémica ahí, bueno. No sé. Pero hasta el momento... Sí, pero los nombres que les comenté al principio son los más potentes para poder presidir o tener presidencia y vicepresidencia. Ahí cómo se pueden repartir son cosas que también se van a ir dilucidando quizás durante las próximas votaciones que ya no se adelantaron. Lo más probable es que no sea solamente una. A ver, pero Martín, para entender algo de lo que quedamos ayer de esta verdadera teleserie que se ha transformado en la elección de la nueva mesa directiva. Cristina Dorador se baja finalmente porque no logra concitar los 78 votos. De hecho, estuvo como a cuatro o a seis votos anoche. A seis votos, precisamente, de lograr la presidencia. Finalmente, ella se baja. ¿Sigue en carrera en competencia con opciones? ¿Patricio Fernández, por ejemplo? Sí, Patricio Fernández sigue en competencia, pero también le salió alguien que podría ir también dentro de la misma senda que es Benito Aranda y que se da una lógica que puede haber sucedido lo mismo que se dio durante la jornada de ayer, a esta misma hora próximamente, cuando en un principio era Patricia Pollitzer. Después se coloca a Patricio Fernández y se empieza a ver, finalmente, qué figura puede concitar más votos y después se deja a una de ellas para que siga el camino en solitario. Aquí pasa lo mismo. Patricio Fernández obtuvo votos, obtuvo votos constantemente durante el resto de las votaciones. Por acá hay una lógica y hay una premisa que se da mucho en la Convención Constitucional y es que se puede llegar a un techo de votos. Después de ahí hay que empezar a ceder ciertas posturas, hay que empezar a ceder ciertos puestos porque no solamente en la Convención Constitucional se está viendo presidencias, sino también vicepresidencias y vicepresidencias adjuntas. Y solamente como un dato antes de terminar, una de las causas por la cual Cristina Dorador no pudo sumar más votos ayer fue porque no se llegó a un consenso y un acuerdo con Eric Chinga. Lo que estaba planteando Eric Chinga a eso de las 8, 8.30 de la noche es que los votos de él se podrían ir a Cristina Dorador en aquel entonces siempre y cuando se le hubiese asegurado la vicepresidencia o una vicepresidencia adjunta. Por parte del equipo y también de la constituyente Cristina Dorador esto no se pudo culminar, no se pudo llegar a un acuerdo. Por ende, los votos de Eric Chinga no se pudieron traspasar a Cristina Dorador y esto finalmente fue una consecuencia que terminó con la renuncia de ella o la bajada de ella para presidir la Convención Constitucional. Así que esta cosa es también dar y ceder, dar y ceder. Dar y ceder constantemente. No es solamente que concentre la mayor cantidad de votos por la misma iniciativa sino que también hay que llegar a acuerdos y ahí finalmente hay que hacer política. De hecho, varias de las reuniones que se dieron aquí ayer durante la tarde, la noche y la madrugada eran busca de eso, llegar a acuerdos para ver dónde se iban finalmente los votos. Martín, vamos a regresar contigo en algunos momentos más para ver cómo va si se logra llegar a un consenso y tener nueva mesa directiva. Vamos a estar yendo y viniendo desde la Convención. Gracias, Martín. Gracias, Julita. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien. Cuatro de la tarde con treinta y nueve minutos. Vamos a estar, como decía la Juli, yendo y viniendo con línea abierta con Martín Ortiz para saber cómo evoluciona esta situación. Y mientras eso sucede, vamos a tomar contacto con Pablo Jutronich. ¿Por qué? Un joven de Buin fue a carretear al barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, a una conocida discoteca. El teléfono se le quedó adentro. Y cuando fue a buscarlo, dice que termina entrelazado una discusión con los guardias y que incluso los guardias lo apuñalan. Pablo, ¿qué es lo que sucedió en esta historia? Por favor, cuéntanos los detalles. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Sí, un hecho gravísimo. La verdad que ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre. Ya terminando el año ocurrió esta situación. El denunciante que nosotros vamos a estar conversando con él ahora en los próximos minutos para saber el testimonio, para saber el relato de lo que pasó esa madrugada. Él comentó, escribió a través de redes sociales lo que ocurrió y se ha viralizado tremendamente durante esta jornada. Ha causado gran revuelo. Muchos medios también lo han llamado por teléfono para reportear más de la situación. Nosotros estamos con él, vamos a hablar con él. Pero claro, nosotros como programa hemos reporteado, hemos dado a conocer en diversas oportunidades la situación que se vive precisamente en ese lugar. La situación que se vive en el barrio Bellavista. Conflictos, peleas, muchas veces peleas y problemas que terminan en muertes. Es una situación tremendamente delicada lo que se ha vivido en ese lugar. Pero lo que pasó la madrugada del 29 de diciembre con este chico de 24 años es tremendamente delicado. Él estaba con un amigo, ya, de Iquique. De hecho, él lo recibió. Fueron a carretear a Santiago, vamos a conocer Santiago, vamos a tomarnos algo, etc. Y en ese contexto, a las 2 de la madrugada, ellos estaban en este bar, se van. Y claro, Matías se da cuenta que se le había quedado el celular. Ellos vuelven y es ahí donde se produce este problema gigantesco que ahora vamos a tratar de entenderlo con mayores detalles. Los guardias, al parecer, y según la denuncia, los guardias no quisieron dejar entrar a estos dos jóvenes. Y ahí se produce toda esta pelea. La sacó barata, en buen chileno, lo que me decía acá Matías. Y que esto no pasó a mayores. Pero realmente él me señalaba que vio su vida en peligro. Miren, yo le voy a decir a Matías si puede acá acercarse un poquito. No vamos a mostrar su rostro por un tema de seguridad, ya, porque él lo desea así. Así que nosotros lo respetamos totalmente. Lo importante, sí, es conocer el relato, conocer el testimonio de Matías. Matías, a ver, muchas gracias por estar con nosotros. Tú me comentabas que la saqué barata y lo bueno de todo esto es que pude pasar el año nuevo con mi familia. Yo te veo que estar con algunos moretones, bueno, etcétera. No es menor lo que te pasó. Pero para saber bien qué ocurrió, qué pasó, se te quedó el celular, tú volviste a la discoteca y nos puedes contar un poquito de eso. Bueno, mira, muchas gracias por estar acá, más que nada, por preocuparse del caso. La verdad es que después de esto nos sentimos muy solos porque la justicia es lenta. Es por eso que hicimos también la FUNA mediante redes sociales. Se ha viralizado mucho también. Se viralizó demasiado, la verdad es que se hizo anoche, cerca de las 10 de la noche, y yo nunca pensé que iba a tener este alcance y que iba a estar ahora comentándolo con ustedes. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasó? Mire, yo estuve garreteando en el local, estuve consumiendo, y cerca de las 2 de la mañana yo me retiro, y al salir al minuto, yo me siento en los bolsillos y no tenía mi teléfono. Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo, le digo al personal del guardia que estaba ahí, y le pregunto, oye amigo, discúlpenme, se me quedó el teléfono, ¿puedo pasar a buscarlo, por favor? Y ahí... ¿Con esas palabras? Con esas palabras, de verdad. Fui súper caballero, no lo insulté, no le dije nada. Le dije, por favor amigo, ¿me puedes buscar el teléfono? Es cortito, voy, vuelvo, vengo al tiro. No, no, ya cerramos ya, quédate afuera. Pero amigo, ¿cómo? Justo el teléfono me lo habían regalado hace poco. Le dije, amigo, me regalaron el teléfono hace poco, lo necesito para trabajar. Es ir a la mesa, ir a buscar el teléfono, me retiro al tiro, yo ya me voy, ya consumí, ya estuve aquí. Usted me pudo ver, salí hace poco del local. No, 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 váyanse, váyanse, váyanse de acá. Ya fuiste con el teléfono, así con esas palabras, ya era, ya te la hicieron. Y yo... Eso te decían los guardias. Eso me decían los guardias, ya te la hicieron, ya lo perdiste, ya era. Entonces, yo no entendía la situación, le seguí insistiendo, por favor. Le decía, por favor, amigo, lo necesito, lo espero. Pasó un tiempo que yo estuve en la puerta, y ya después de diez minutos le digo, pero amigo, ¿cómo todavía no me dejáis entrar? Y ahí de nuevo ya, de nuevo diciéndome, no, ándate, ándate. Y ahí fue como, ¿cómo? Un poquito de tino. Usted también trabaja, yo necesito mi teléfono. Y ahí va cuando uno me dice, ¿y qué? ¿Querís que te peguemos? Y yo le digo, ¿cómo me van a pegar por ir a buscar mi teléfono que yo estuve consumiendo? Y todo el rato se lo he pedido de buena forma. ¿Cuántos guardias eran? Un cercano de seis guardias, más o menos. Entonces, ahí ya se pusieron violentos, y yo también me molesté. Le dije que, puta, que eran chachas, que no era la forma de tratar a la gente, que cómo estaban tratando así del local, y me fui. Y ahí había un, me imagino que era el que guiaba a todos los guardias, que me empezó a gritar cosas del otro lado. Yo le respondí que era un cobarde, porque estaba guardando detrás de todo. Y ahí va cuando se me tiran todos estos guardias, estos guardias, esta seguridad. Y lo primero que van, sacan una cortapluma y me cortan el brazo. Me hacen un corte de diez centímetros. Me pasan a llevar una arteria que me pude haber desangrado. Me hicieron una apuñalada acá en la espalda, que también, puta, gracias a Dios, no perforó ningún órgano, porque si hubiera sido más izquierda, me hubiera perforado algún, el pulmón o el estómago. Y hubiera sido un tema mucho más complicado. Oye, Matías, a ver, el relato es impactante, el relato sorprendente de Julita Edu, para ir un poco pimponeando y para ir desmenuzando esta situación. Tú me dices que eran seis guardias, que claro, Matías se acercó de manera amable, según lo que tú nos señalas, pidiendo por favor el teléfono. Y claro, que los guardias te hayan respondido, no, no sé, que ya fuiste con el teléfono, lo perdiste, ándate, es delicado. Y sobre todo la reacción, Julita Edu, que tuvieron los guardias después, ya sacando cuchillo, afortunadamente está bien. Vamos a ir contando un poco la historia con el color de los minutos, porque después a ti te trasladaron al hospital, recibiste el primer auxilio en la calle, entonces es bien complejo, pero claro, en la primera parte que nos cuenta acá, Matías, es sorprendente la reacción, Edu, que tuvieron los guardias según lo que nos cuentas. Claro, es bueno lo que estás haciendo, vamos por parte para entender la historia. A ver, mira, primer punto, que Matías esté de espalda al móvil, no se atreva a dar la cara en televisión, porque tiene miedo de lo que le pueda pasar, te dice todo del nivel del que estamos hablando, del nivel de violencia al que él estuvo expuesto. O sea, si tú eres víctima de una situación y lo estás denunciando, deberías poder hacerlo con la cara de frente. Nos estás pidiendo que lo hagas, Matías, comprendemos y respetamos la situación. No quiero cambiar aquello, pero para que la gente en la casa entienda de lo violento que viviste, que tienes miedo de que hayan represalias y que finalmente haya un nuevo hecho de violencia. Punto uno. Punto dos. Cuando sucede esto, ¿pensaste en algún instante buscar un guardia municipal, buscar un carabinero, hablar con la autoridad? Ya que los guardias, desde el minuto uno, ¿te negaron el acceso al local? Mire, la verdad es que cercana al pub no había ningún carabinero, ni cuando estuve pidiendo mi teléfono de buena forma, ni menos cuando estuve sangrando. Yo he ido a Bellavista y desde la Plaza Ignidad hasta el Cerro San Cristóbal, está lleno de carabineros en ese momento. Nadie se acercó, nadie me ayudó, nadie se preocupó del caso. Pero no había patrulla ahí cuando te pasó eso. Nada, 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 nada. Pero siempre hay, yo no sé qué pasó en ese momento. Yo, luego del corte, porque yo no sentí que me habían apuñalado, solo la gente me dijo, mira, estáis sangrando, y fue cuando me di cuenta que a mí me cortaron una arteria en el brazo, entonces la sangre corría como si fuera una fuente de agua. Entonces nadie me auxilió, si yo no fuera por una persona que se me acercó, me trató a hacer un torniquete, él fue el que me acompañó hasta el hospital, y otra chica que empezó a parar los taxis como loca porque tampoco quería parar nadie. Y esto en la calle a las dos de la madrugada. O sea, todo lo que nos está contando Matías es los primeros auxilios ahí, torniqueta a las dos de la mañana en la calle, en Bellavista. Así mismo fue, así mismo fue. Él me presta auxilio, me saco mi polerón para cubrirme el brazo, y como le digo, ellos me cortaron una arteria del brazo. Si yo no hubiera llevado 10 minutos tarde, 5 minutos tarde, yo me podría haber desangrado, yo podría haber muerto en esa situación. Si no, me hubieran puesto la puñalada un poco más abajo, me hubieran perforado un pulmón. ¿Matías? Más que mi historia, como le dije un momento, más que mi historia, yo quiero recalcar algo que no es primer caso, y después de la funa... Eso es importante. Después de la funa que se viralizó y alcanzó tanto a las personas, empezaron a llegar testimonios. Testimonios de chicas que les pegaron por hacer lo mismo, por tratar de acceder al local a buscar a sus amigas. Mujeres que las drogaron en sus tragos. Personas que le pegaron botellazos, palos. No es la primera vez. Más que nada esta... Yo estoy aquí conversando con Pablo no por mí, no por mi situación, sino para toda esa gente que se cuide, que no vaya a ese local, que no se ponga, porque es grave lo que está ocurriendo. Julita, antes de darte el pase rápidamente, lo que nos cuenta acá Matías es súper importante, porque él hace la funa, de cierta manera, él cuenta a través de redes sociales lo que pasó, y la reacción de su testimonio a través de las redes sociales fue tremendo. Nosotros pudimos ver, yo pude leer durante esta jornada, y pasaba lo mismo. A mí me pasó lo mismo, a mí me sucedió lo mismo el año pasado, a mí me pasó lo mismo. Entonces, no es primera vez, justamente, de lo que nos cuenta Matías, y es por esa razón que también Matías quiere dar su testimonio, porque hay otros casos que han sido aún más graves de lo que pasó en ese sector, Julita. Y se agradece que dé su testimonio, y me gustaría preguntarle Matías, porque me imagino que esto no solo queda en una funa, acá él lo hirieron gravemente, según lo que él relata, no sería una acción puntual, sino sería una especie de modo operandi que tendrían los guardias de este local. Y si tú estás capacitado, primero, para identificar al agresor, porque tú hablabas de seis guardias, ¿era uno el que portaba el cuchillo y la denuncia, ¿dónde la interpusiste? Sí, sí, era uno el que portaba el cuchillo, yo si lo pudiera ver, lo puedo, como sea, identificar, claramente, yo me acuerdo de su cara, y, como está la denuncia también correspondiente, y, ¿a la policía de investigaciones? En la policía de investigaciones. Pero pasó un problema ahí, ¿o no? Claro, pasó un problema, el problema que pasó en la denuncia, es que, yo estaba con mi amigo, como le comentaba Pablo Diquique, y él fue a poner la denuncia, y se la tomaron como lesiones leves, graves, y un robo del teléfono. Y a mí solo me pusieron como, como víctima y testigo. ¿Cómo? Pero perdón, a ver, a ti te, pero Matías, dame un segundo. A ti te trasladan al hospital. Julita. A ti te trasladan al hospital. Sí, es que eso es lo que pasó, él se acerca a hacer la denuncia, y yo estaba hospitalizado, entonces yo no me pude acercar ese mismo día. Sí, pero en el hospital en la urgencia, siempre hay un carabinero, se llama carabinero, ¿no lo hicieron? ¿Ah? Que los hospitales en urgencia, siempre cuando hay un hecho de riña o arma blanca, se llama carabineros. En este caso, en el hospital, ¿no lo hicieron? No, no lo hicieron. Fue lo que más me extrañó, fue con una arma blanca, y nunca hubo un carabinero cerca. Al menos yo nunca vi a un carabinero, ni cuando entré, ni tampoco cuando me fui. Dame un segundo ahí, porque hay algo que es bastante llamativo, Carlos. Según lo que yo tengo entendido, cuando los médicos de urgencia, ven que las historias no le calzan, o hay denuncias de riña, o de armas, tienen que llamar de inmediato a carabineros. Sí, de hecho, en los servicios públicos de urgencia, los consultorios, o en los hospitales públicos, hay un carabinero de servicio. Entonces, eso es lo raro, que el carabinero, para eso está ahí, cada vez que llegue a alguien al servicio de urgencia, acoja esta denuncia, porque por algo llega al servicio de urgencia. En este caso, perfectamente puede ser un homicidio frustrado, sumado a las lesiones que tú nos estás narrando, por lo que nos acabas de contar, tu arteria fue comprometida, por algo terminaste hospitalizado, te pudieron salvar la vida, pero eso también te hubiera costado la vida, si se demoraron un poco más en llegar al hospital. Entonces, estamos hablando de unos homicidios frustrados, derechamente, con el hurto de tu teléfono, y además, el porte de arma blanca de un guardia de seguridad, que no tiene, pero absolutamente nada que hacer, con un cuchillo, es totalmente ilegal. Entonces, ahí están las preguntas. ¿Qué hace la municipalidad, qué hace carabineros, para hacer los controles, que lo hemos visto en infinidad de casos, ¿se acuerdan la discoteca, con el cartel en Melipilla, que terminó la clínica alemana, etcétera? Pero, ¿cuál es el problema? El punto es la fiscalización, la nula fiscalización que tiene el departamento de seguridad privada, de carabineros, hacia todas las personas que hacen funciones de guardias de seguridad, o vigilantes privados, que para eso es, eso es una dirección, hay un general a cargo, hay recursos para ello, y lo único que tienen que hacer, es fiscalizar. Nada más, para eso están esos carabineros, para controlar y fiscalizar, solo los guardias y los vigilantes privados, en el sentido de los cursos, todas esas cosas, pero también es... Pero para encenderlo bien, un guardia que está capacitado, que está aprobado, que hizo el curso de carabineros, que tiene que hacer en el caso, por ejemplo, no de Matías, pero de un cliente que se ponga odioso, incordioso, que no lo pueda dominar, que no lo pueda controlar, claramente no es pegarle. Por supuesto que no, porque sí, el cliente puede estar odioso, o puede estar reclamando, pero si no hay una agresión hacia el guardia, el guardia no puede hacer nada, no puede llegar y, ah, usted está reclamando, o está odioso, le voy a pegar un combo, lo voy a apuñalar. Eso en ningún caso es legal. Lo que corresponde, es que si esta persona, que está odiosa, porque tomó trago, da lo mismo, o está fuera de control, por X motivo, se acerca al guardia, o lo intenta agredir, que es básicamente lo mismo, que pasa con un carabinero, lo debe reducir, con diferentes técnicas, que se enseñan y todo eso. Entonces, me llama profundamente la atención, el porqué no hay fiscalización, no hay control municipal, nos está dando un listado de casos, de gente que se les está acercando, y se sabe cuáles son los focos. Si eso es lo peor, todos sabemos, todos los vecinos sabemos, dónde roban, quién vende droga, cuál es el local conflictivo, de dónde vienen los ladrones, si son de una toma, si son de este lado, si son de este otro, son de esta nacionalidad, da lo mismo. Pero todos sabemos, menos los que tienen que hacer la pega, que son las policías y las municipalidades. Pero deberían estar preparados esos guardias. Por supuesto. Lo que tú describes, se supone que hay una preparación. O sea, no es llegar y actuar de manera deliberada. Tendrían que cumplir cierto protocolo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, claro. O sea, de hecho, a ver, ¿qué es lo que pasa? Puede haber una nebulosa en el sentido del control, o la fiscalización que puede existir, porque lo veíamos en el caso de cuando fue esta, en la discoteca en Melipilla, el tiroteo que hubo dentro, y el guardia se lo arrancando. Exacto. Y tampoco fiscalizó a una persona que entró con un arma de fuego. O sea, no tenían detector de metales. Mucho menos, me imagino que lo tiene que haber tocado en el sentido de, para allanar a la persona a saber si tiene algún elemento. Pero si estamos hablando de un guardia, tiene un arma blanca, que es ilegal, por ley, claro, aquí estamos en el mundo real. Un arma blanca no es una herramienta que un guardia deba tener para reducir a una persona. Simplemente. Simple y corta. Pablo, estamos viendo unos videos. ¿Nos podrías hacer el contexto de esos videos junto a Matías? ¿Quién grabó aquellos videos? ¿Qué es lo que muestran? Sí, precisamente, antes de salir al aire, estuve conversando con la mamá de Matías. Y claro, ella me reveló, me mostró estos registros. Matías, si tú me puedes contar un poco quién grabó. Lo estamos mostrando en una imagen y lo que se puede mostrar claramente. No te preocupes, somos bien precavidos en eso. Pero, ¿quién grabó estos registros? Si nos puedes contar un registro, creo que lo graban los amigos de la persona que me ayuda. Ya. ¿Los amigos de la persona que me ayuda? No, él fue el que me mandó los videos y luego yo los vi hoy día porque yo pensé que no había registro de eso, la verdad. Y tampoco lo he vuelto a ver porque, puta, vi un video y la verdad es que me dio pena, me dio tristeza y me dio angustia de nuevo y no, no, no. Quise seguir viendo la verdad. Matías, ¿en ese momento nadie trató de defenderte? ¿Alguien ahí con los guardias, con los seis guardias que tú nos describes, nadie te defendió algo? No, no. No, la verdad es que no. Y no es porque quizás a alguien no se le ocurrió ni nada, sino porque la gente que está ahí sabe cómo reaccionan y sabe lo peligrosos que son. Una chica me habló que estaba con su novio que me vio, me pedía perdón por no haberme ayudado porque tenía miedo. Imagínese cómo haber... ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo te dijeron eso? Eh... Habrá sido como... tres días después, tres días después de lo que pasó. Ya. Porque empezamos a ver, a publicar también antes de hacer la FUNA, empezamos a ver si alguien tenía información, si alguien había estado ese día cerca de Villavista, si alguien había visto algo. Y ahí fue cuando apareció esta chica. Ahí apareció esta chica y dice que había visto todo, pero que no se podía acercar. ¿Por qué? Porque tenía miedo y no tengo nada que decirle, de verdad. Claro, todos saben cómo reaccionan los guardias y justamente la municipalidad. Este problema no es nuevo. Lo de lo que pasa en Villavista no es nuevo. Yo en la mañana me contacté con la municipalidad de Recoleta. Ya. Me contacté con la municipalidad de Recoleta. Ellos están al tanto de la situación. Ellos saben de lo que le pasó a Matías, ya saben lo que pasó la madrugada del 29 de diciembre. Sin embargo, se quedaron ahí nomás. No, yo les pedí alguna vocería, mayores detalles, antecedentes, si se podían pronunciar al respecto. No pasó absolutamente nada. Al igual, al igual que el contacto que tuve con la municipalidad de Providencia que también se restaron. Lamentablemente. Lo que pasa es que históricamente esa calle Pionono, tanto la municipalidad de Providencia como la municipalidad de Recoleta se tiran la pelota. Siempre. Siempre. Históricamente la seguridad de la calle Pionono es que según Providencia ellos parten de Pionono para arriba y la otra parte de Recoleta y se tiran la pelota y finalmente se termina comportando y siendo un lugar que es peligroso. Recordemos que después cuando empiezan a mejorar la pandemia, los números, se abre, se acaba el toque de queda, gracias, el toque de queda precisamente y en noviembre a partir de la cantidad de hechos delictuales y peligrosos que se estaban dando precisamente en el sector de Bellavista puntualmente en la calle Pionono se juntan los alcaldes con el ministro de interior, con carabineros y armando todo un operativo para sacar más carabineros jueves, viernes, sábado y domingo a este sector de Bellavista que es muy concurrido por muchos jóvenes y que se estaban dando muchas situaciones bastante peligrosas. La noche del 29, que es la noche que Matías sufre esto a las 2 de la mañana, aparentemente los 100 carabineros que habían sacado no estaban presentes en la calle Pionono porque ni siquiera llegan a ayudarlo, a socorrerlo ni nada. Pero acá hay una serie de hechos irregulares que me llaman la atención y que de verdad no me gustaría dejarlo pasar. Primero, la ayuda nula, la no existencia de carabineros cuando Matías estaba siendo predido. Están los videos que llegue a urgencias, que llegue al hospital y que no haya un carabinero ni tampoco se llame a carabineros para dar parte respecto a una situación que evidentemente hay intervención de terceros que es violenta y que tiene que ser. Y de hecho, me escriben a mi Twitter y me dicen, oye, a una amiga mía la apuñalaron la semana pasada y nunca le tomaron la declaración. Hizo la denuncia cuando salió de alta recién. De hecho, no había carabineros y no llamaron a carabineros en otro hospital. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es un punto que no puede quedar al margen en la búsqueda de hacer justicia. Porque lo que hoy día necesita Matías es hacer justicia y que ese hombre que anda armado y que cree que por ser guardia de una discoteca tiene un poder de acuchillar tiene que ser castigado, sancionado. Es impresentable. A ver, se está pidiendo, se está solicitando una intervención especial de carabineros en el barrio Bellavista. El barrio Bellavista es un barrio tremendamente bohemio, hay muchísimo comercio, hay vida nocturna, hay discoteca, hay bares, hay pubes, hay restaurantes, hay de todo. ¿Debe ser intervenido? ¿Cómo debe ser esa intervención para que esto no se vuelva a repetir? Guardias que apuñalan clientes que se les queda el teléfono adentro. Es impresentable. Vamos a la redacción y continuamos conversando este tema tan importante. Salió al barrio Bellavista, fue a carretear, cuando volvió a la discoteca porque se le había quedado el teléfono, se entra en una discusión con los guardias de la discoteca, digo guardias muy entre comillas porque para mí, el tipo que te acuchilla, te acuchilla, te apuñala, no es un guardia, es un delincuente. Es un delincuente. Es un delincuente. Que él diga que trabaja de, o que hagan como de, es otra cosa. Hoy día hace la denuncia en televisión, tiene miedo de represalias, no da la cara en cámara porque la verdad es que han sido sumamente violentos con él, pero a través de una funa en internet, muchísimas más personas, muchísimas más gente le ha dicho que esto es algo que se reitera en el lugar. Estamos con Pablo Utrich que está junto a Matías y no solo junto a Matías sino que también, junto a la madre de Matías. La mamá también tiene mucho que decir, Pablo. Estamos contigo. Sí. Sí Edu, mira, es importante destacar, es importante decir que nosotros, bueno, como nos caracteriza como programa, nosotros durante la mañana y durante toda la jornada fuimos al lugar. Tratamos de contactarnos precisamente con el dueño del bar donde ocurrió esto para conocer su versión. obviamente. Sin embargo, y de hecho hasta ahora hay un equipo que está ahí en el lugar tratando, esperando de hablar con el dueño. Nosotros cuando fuimos en la mañana nadie nos quiso hablar, de hecho, al contrario, había una actitud un poco hostil en ese lugar y claro, no pudimos tener la versión del dueño. Ojalá que ahora, durante el despacho, durante la jornada, poder saber la versión de ellos, poder conocer la versión del dueño del local. Espérate un poquito. en el trabajo periodístico, lo que hiciste era hablar con la gente de la discoteca. ¿Y qué es eso de que hubo una actitud un poco hostil? Sí Edu, nosotros llegamos al lugar, estuvimos harto rato, era respetuoso obviamente, pedimos hablar con el dueño, la verdad que nos miraron un poco feo, nos dijeron, nosotros sentimos que nos fue, el ambiente nos fue del mejor, entonces claramente fue desagradable y nos tuvimos que ir. Oye, hay un equipo, de hecho, que está en el lugar ahí, esperando todavía hablar con el dueño del local Edu, pero claro, fue imposible, fue imposible poder hablar con él. Nuestro editor me está diciendo que, tú te fuiste de ahí porque tú estás despachando en Buin, donde vive Matías, John Mardones, se quedó ahí, nuestro equipo se quedó ahí, esperando la versión de la discoteca, esperando la versión del dueño, a ver si tenía algo que decir, algo que descargar, nada, solo violencia, los corretearon, los amedrentaron, los amenazaron, se corrieron del lugar, los siguieron, o sea, ¿qué es eso? Matonaje, respondan las preguntas, o digan, no queremos hablar, no vamos a hablar, punto, pero, no quisieron dar el teléfono del dueño, entonces, tú no sabes al final con quién estás tratando, por eso yo digo, si uno no tiene nada que temer, uno da la cara, y se lo digo a la gente de esa discoteca. De hecho, ni siquiera el nombre nos dieron. Es que, ¿sabes qué Edu? Perdón, Pablo, yo creo que acá estamos hablando algo muy grave, hay un equipo periodístico, que está haciendo su trabajo, que fueron a tratar de escuchar la otra versión, si ellos son empleados de la discoteca, o de este bar, para tener las dos versiones, y hasta este minuto, el equipo que actual, ahora está ya esperando, ha sido amedrentado, los persiguieron, los amenazaron, tuvieron que salir de ahí, ¿qué se creen? ¿Se creen dueños de la calle? ¿Se creen dueños del sector? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿El alcalde? Si eso no puede ser, ellos no son dueños de nada, ellos están ahí, y están a cargo de un local. El resto, si nosotros como canal de televisión, estamos haciendo un reportaje, o queremos entregar una verdad a la gente, porque ya basta de la delincuencia, basta que estén, hagan lo que quiera la gente, y se creen dueños, ese es el problema, y siguen atacándonos a nosotros como canal. Ese es el problema. Den la cara, sean hombres, así como apuñalaron a Matías, así como han agredido a mucha gente, que nos está escribiendo en este momento en redes sociales, porque no es el único caso el de Matías, sean hombrecitos, o mujercitas, y den la cara también. Si no, las autoridades, háganse responsables, vayan y clausuren su local. Así de simple. Si nos están viendo, Carlos, yo les ofrezco la posibilidad de que hagan su descargo, de que cuenten su versión, el WhatsApp del programa está ahí en pantalla, pueden escribirnos cuando quieran, nosotros los contactamos, nos acercamos, tenemos un equipo cerca de ahí, pueden aclarar lo que necesiten, lo que quieran, estamos a disposición, pero no envíen gente a amedrentarnos, porque no nos da miedo, porque no les tenemos miedo. Pablo. Sí mira, siguiendo esa línea Edu, yo estoy acá con la mamá de Matías, con Natalia, que amablemente también quiso participar de este despacho, y claro, siguiendo esa línea, Matías decidió no mostrar su rostro, por temor, de cierta manera. ¿Por qué razón? Porque la familia denuncia, que precisamente los dueños del local, lo han estado hostigando, en estos últimos días. Entonces, no quieren también ya más problemas al respecto, pero nos parece sumamente grave, esa situación. Y yo te quiero preguntar a ti Natalia, este hostigamiento que ustedes denuncian, con los dueños de este local. ¿Cómo han sido? ¿Cómo han sido los últimos días para ustedes como familia? La verdad, Pablo, que como te comentaba hace un momento, ha sido horrible. Esto fue una pesadilla desde su comienzo, un correlativo de hechos que no te explicas, por qué suceden, como decía Julita recién, Carabineros no prestó apoyo, la asistencia médica fue terrible, mi hijo ingresa a las 2 de la mañana, y no me entero del hecho, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, porque nadie me contactó. ¿No supitan toda la noche? No supen toda la noche, yo desesperaba, mandándole audio, whatsapp, dónde estás, mándame la ubicación, nadie contestaba. Una enfermera, de forma súper amable, le facilita a mi hijo, que el hecho de que busque mi nombre a través de Facebook, y ella me hace una llamada a través de Facebook, y me comunica, que necesita que acuda de forma urgente, porque mi hijo fue apuñalado, y había recibido ya dos transfusiones de sangre, pero esto a las 11 de la mañana. O sea, yo no tuve idea en toda la noche de lo que pasó bajo normativa COVID, que fue la explicación del médico de turno, no se facilitaron los teléfonos, no hubo una llamada de emergencia, como bien decía Carabineros, no se hizo parte, yo hice el retiro de mi hijo a las 11 y media, casi a las 12 del día desde el hospital, solicité el alta, porque las condiciones del hospital, no me daban la seguridad del hospital San José. Las condiciones del hospital no me daban ninguna seguridad de que lo que siguiera, fuera una estabilidad en el fondo para la salud de mi hijo, y es ahí donde lo traslada a una clínica. Al momento de trasladarlo, ellos me niegan toda posibilidad de ver exámenes, de conocer la hora de ingreso, de saber el porqué. De hecho, el parte que nos indican, nos da con la hora de ingreso, que es a las 12.30 de la tarde. Entonces, de verdad que fue súper complicado. A raíz de que se genera esta funa, comenzamos a recibir llamados, mensajes, de forma reiterada, de los abogados, del administrador del PAP, indicando que se quieren reunir con nosotros, que quieren hablar, que no nos contactemos con nadie, pero resulta que esto ya... Pero la dirección, ¿o no? Claro, que demos un número de teléfono, cuál es el nombre del afectado, pero resulta que esto ya va una semana desde que ocurrió. Y recién ahora a ellos les surge el interés por saber el estado de mi hijo, porque fue una funa viral. Si esto no hubiese ocurrido, realmente no nos contactan, como ha pasado con todo el resto de los casos, como pasó con los chicos que fueron agredidos en el estallido social por estos mismos guardias, que también hay registro, que nos han contactado chicas que han sido agredidas, que han sido violentadas de forma sexual dentro del mismo bar, y tampoco ha quedado en nada. O sea, surge su interés porque ustedes se hacen presentes. Julita, Edu, lo que nos dice acá Natalia, lo encuentro impresionante. A ver, primero lo que nos contaba que tú no te enteraste y nunca supiste que tu hijo estaba hospitalizado en esa madrugada del miércoles 29 de diciembre. O sea, tú te enteraste a las 11 de la mañana. Y lo segundo, muchachos, que... Claro, estos mensajes que han recibido por parte de los dueños, los administradores de este local pidiendo dirección, número de teléfono, etcétera. Y que claro, lo que nos dice acá Natalia, que ellos de cierta manera reaccionan producto de esta funa a través de redes sociales. Claro. Es que está acá con nosotros Claudio Rojas, me gustaría preguntarle a Claudio como abogado, porque acá hay varios hechos irregulares. ¿Qué opciones tiene finalmente Matías de poder hacer justicia? Todas las del mundo. Pues sí, la verdad que esta cuestión... Aquí parece que esto fue un cumpleaños de mono. No hay carabineros, no hay funcionarios municipales fiscalizando. Todo falla. Nosotros hablamos de guardias, no tenemos ni idea ni siquiera si son guardias estos gallos. No sé si tienen los cursos del OSD, capas que sean unos pelagatos que están ahí, unos matones que tenga el dueño. Entonces, la verdad, hay que tener cuidado. Yo no sé. Yo la verdad creo que aquí lo que hay que partir primero es hacer un llamado a la autoridad para que cumpla su tarea. Primero, la municipalidad. Fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa relativa para la patente que se otorga, que es de discoteca o de cabaret. Si efectivamente esas personas cumplen o cumplen con los requisitos establecidos por ley. Primero, de partida. Una vez que se haya fiscalizado eso, luego ver qué fue lo que ocurrió en el caso concreto. No solamente en el caso de Matías, sino que en todos los otros casos hay gravísimas denuncias de ataques sexuales de ellos en contra de las personas. Entonces, la verdad, el tema es súper grave. Por eso, el primer llamado es a la autoridad municipal para que fiscalice y cumpla su rol de fiscalización para ver si eventualmente incluso procede hasta la clausura del local, independiente de lo que pueda ocurrir. Ahora, habiendo dado lugar a eso, después viene la parte que le compete concretamente a Matías, que tiene que ver con la denuncia en carabineros y obviamente, me imagino que ya la PDI habrá comenzado a hacer el levantamiento de empadronamiento de testigos, levantamiento del sitio de suceso, tiene que ir a ver efectivamente qué es lo que pasó. Yo creo que esas diligencias las tienen que haber hecho. Es que ojo, porque lo que nos contaba Matías es que finalmente quién va a hacer la denuncia a la PDI, porque carabineros no era habido en el hospital ni en ninguna parte, es el amigo. Entonces, Matías queda como una víctima con lesiones. Sí, claro. Sí, el problema está que da lo mismo. Lo importante en el parte policial es que conste la identidad de la víctima, aunque figure como testigo. Eso se puede cuadrar después en el parte policial. Se puede arreglar, el fiscal lo puede hacer. Lo importante es que la diligencia investigativa se haga. O sea, que la policía haya ido al sitio del suceso, logren determinar qué fue la persona que lo agredió. Hay que saber el nombre y apellido de la persona que apuñaló, que con un arma corto punzante atacó a Matías. Sí, esto es un apuñalamiento. De hecho, el tema de las transfusiones, lo que estamos escuchando, yo calculo que la calificación de la herida por lo menos tiene que haber sido graves. Eso te da para una pena arriba de los tres años. O sea, de verdad que es un tema gravísimo. Importante es que si Matías pudiese tener la asesoría de un abogado, que siempre hablan de la defensoría de las víctimas, pero como no existe, por mientras Matías necesita un abogado ¿para qué? Para que presente la querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables y de esa forma también apretar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público aprieta a la policía. Es la única forma que el sistema comienza a funcionar. Lastimosamente, lamentablemente, no debería ser así, pero así funciona. Claudio, y respecto de lo que sucedió en la urgencia, yo no sé bien qué fue lo que pasó ahí, si deben ser contactados la madre o si él llega acompañado, ese protocolo no corre. Ahí quizás Carlos me puede ayudar un poco más o tú Claudio. ¿Qué tiene que hacer el hospital una vez que él llega? Porque la masa entra el otro día a las 11 de la mañana. Efectivamente, cuando se hace el ingreso hay que distinguir si estaba consciente o inconsciente. Tengo entendido que estaba consciente porque me imagino que por el tipo de herida y como venía desangrándose, no sé si habrá, pero partiendo de la base que estuviera consciente, la obligación de los funcionarios de salud es primero determinar la identidad del paciente para los efectos de, dependiendo de la gravedad de este mismo, contactar a los familiares inmediatamente. porque hay decisiones importantísimas que tomar. Imagínate esa arteria no hubiese suturado y se comienza a desangrar y tienen que tomar la decisión de realizar algún procedimiento que es de riesgo de vida o muerte. Eventualmente, lo ideal es que los parientes tomen esa decisión o el responsable o la persona que jurídicamente pueda hacerlo. Por eso que es tan importante que inmediatamente se haga. Y de hecho, por obligación, por ley, en todos los sistemas hospitales públicos de Chile tiene que haber un funcionario de guardia que está a cargo de tomar y hacer las partes policiales de todas estas incidencias que está ocurriendo. O sea, si tú me dices que ese policía no está, yo te digo que ya se no está en Chile, cerramos por fuera. No es el único caso. Yo les comentaba que a mí me están escribiendo por Twitter que también a otra mujer le pasó algo similar en otro local y tampoco había ningún carabinero en urgencia y de hecho, tuvo que, cuando fue dada de alta, ir a hacer la denuncia del apuñalamiento a carabineros. A veces ocurre que en procedimientos puntuales, por ejemplo, toman un delincuente, lo suturan y después siguen con el procedimiento de detención y en ese procedimiento de detención normalmente hay uno o dos carabineros que están de guardia y a veces los dos carabineros piden, dejan la guardia en la posta para poder cumplir el procedimiento de arresto. Aquí voy, que eventualmente se pueden producir situaciones de hecho que puede quedar sin guardia, pero no debería ocurrir, debería ser que el tipo de inmediatamente llegue al carabiner en la comisaría y se devuelve inmediatamente a su punto de guardia, pero bueno, parece ser que las cosas no están funcionando. Mira, nosotros les ofrecimos el WhatsApp a la gente de la discoteca para que se comunicara, parece que ellos no han escrito, pero sí muchísima gente que nos cuenta sus historias y nos dice, por ejemplo, esta persona, hola, estoy viendo el buen programa que tienen, muchas gracias, a mi hijo le sacaron la cresta los guardias de ese antro, que tenía que ir a meterse ahí, dice este papá o esta mamá, si no es por una garzona del local, todavía le están pegando, estuvo como una semana con la cara como globo y todo por defender a un amigo, otro testimonio, hola, una amiga fue amenazada por los guardias porque quiso volver por su polerón, aparte de todo, se roban las cosas de los clientes y son todos extranjeros en zona 3, zona 3 se llama el local? Sí, zona 3 se llama el local, es una mafia dentro del local, ojalá le clausuren el local, me llamo tanto, dice, nos entregan hasta su identidad, la gente con número, a cara descubierta, dice que esto es muy, muy, muy recurrente. Y es ahí cuando volvemos a un tema que ha dado mucho que hablar, que lo consultamos al principio de la conversación, que es lo que pasa con Bellavista una vez que se levanta el toque de queda, se vuelve la vía nocturna, vuelve el carrete, lamentablemente la cantidad de hechos delictuales, de riñas, de peleas, en este sector, han ido en aumento, por eso, en noviembre, fines de noviembre del año pasado, se reunió el alcalde de Recoleta, el alcalde Daniel Jado, la alcaldesa de Providencia, la alcaldesa Evelyn Matei, con el Ministerio del Interior, con Carabineros, con distintos actores para ver y tratar de buscar una especie de intervención en un barrio históricamente gastronómico, de fiestas, de carrete, pero que cada vez está más peligroso. Ya lo veíamos con el dueño del Venecia, un restaurante histórico de la calle Pío Nono, que termina por cerrar, producto de las mafias, del narcotráfico, y porque ya los clientes no se atrevían a ir, porque eran violentados a la salida de su restaurante. Entonces, esto viene dándose hace mucho tiempo, esto viene en una situación compleja, y me parece que un primer paso es, efectivamente, muy positivo esta reunión. Pero han pasado los meses, eso fue fines de noviembre, pasó diciembre, estamos en enero, y vemos que la intervención no ha sido tal, porque se hablaba de 100 carabineros durante los fines de semana, en la calle Pío Nono, reforzando la seguridad, y vemos el caso de Matías, que carabinero brillaba por su ausencia, si no es por un transeúnte que lo ayuda, que le hace un torniquete y que lo llevan al hospital, otra historia, podríamos estar contando ideas. ¿Qué significa cuando la autoridad dice que va a intervenir un barrio? La intervención... Mira, y lo bueno de todo esto, y las imágenes que estábamos viendo, es que acá no importa el coro político, aquí vemos los dos polos totalmente opuestos de partidos políticos, el Partido Comunista en Recoleta y la UDI en Providencia, y vemos que en ninguno de los dos casos está funcionando el tema de la seguridad. Punto uno. Segundo, cuando se habla de la intervención policial o carabineros, o el Ministerio del Interior dice, voy a intervenir un barrio o un sector, es cuando se toman algunos carabineros de otros sectores, y se le da prioridad a eso, y se hace como una especie de... de atacar esa zona en ciertas zonas, en ciertos horarios, en ciertos lugares, y hablaban cerca de 100 carabineros, es decir, sacaban dos de Providencia, dos de, no sé, diez de Las Condes, diez de Vitacura, diez de la otra prefectura, que es Recoleta, Independencia, la zona norte de Santiago, hasta formar los 100. Y esos 100 se supone que lo que tenían que hacer es estar patrullando. ¿Cuál es la famosa letra chica? ¿O dónde tenemos que empezar a analizar? Cuando dicen 100, nunca dicen si son 100 patrullando o 100 carabineros para ese destino. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que los carabineros también duermen, también comen y también tienen que descansar o también pueden tener licencia. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que haber tres turnos que son fijos para cubrir las 24 horas del día, más el saliente de noche, que está descansando, saliente del servicio nocturno. Entonces, estamos hablando de que hay que cubrir cuatro turnos con 100 personas. Eso significa que, saque la cuenta, sumando, restando, son 25 carabineros en total. Si es que, si lo subimos a un vehículo policial, cada vehículo policial puede tener dos carabineros arriba o tres carabineros arriba, ya resumimos y bajamos a tres o cuatro furgones en total, por turno. Todo el sector de Providence. Si lo sacamos a pie, obviamente puede que se vean más. Este es el panorama ideal, es el mejor escenario. En el óptimo. Pero nunca son 100 carabineros, porque nunca lo dijeron. Exacto. Se reducen a 20 o 25 carabineros. De esos 25, puede que haya alguno que se con licencia, que le dé COVID, obviamente. También. O alguno tiene que tomar vacaciones, porque si no las va a perder y tiene que descansar. Entonces, reducimos entre 25, 20, hasta 10 carabineros. ¿Dónde están? Tengo un mensaje. Nadie sabe. Es el fin de semana, es solo el viernes, es de lunes a bien, es de lunes a domingo. Recordemos que Bellavista se mueve todos los días de la semana y es un lugar turístico. Ya las fronteras están abiertas, estamos en verano, vamos a recibir turistas. ¿Cuántos turistas han sido asaltados en esa zona? Da lo mismo si es en la vereda de Providencia o es en la vereda de Recoleta. Siempre saltan turistas. Y ese es el ejemplo y ese es lo que mostramos al resto del mundo. Pero esto es algo que no viene de estas administraciones, perdónenme, esto es algo histórico. Yo trabajé años en la calle Constitución con Bellavista a una cuadra Pío Nono y yo las cosas más brutales que vi fue cuando tenía que salir de noche y los tipos se agarraban a pelear con botellazos que rompían y se los metían. De verdad, ese barrio viene así hace mucho tiempo y los vecinos ya se cansaron. Los vecinos ya no les quedó otra que abandonar el sector. Mira, tengo un mensaje de un vecino. Perdón, Carlos. Para ti. Esto es un mensaje de un vecino del lugar. No un vecino nuevo que se fue a vivir hace 6 meses. 43 años lleva esta persona en Bellavista. Dice, hola, soy vecino de Bellavista desde hace 43 años y el problema es que nadie quería decir con todas sus letras en el barrio son las mafias de inmigrantes colombianos y venezolanos que se han tomado las esquinas vendiendo drogas coludidos con estos bares emplazados en la calle Pío Nono y en el sector de Recoleta. Y aquí quiero hacer el acento porque yo conozco venezolanos que son espectaculares colombianos que son extraordinarios. Entonces, estigmatizar no creo. Pero si son bandas de nacionalidades puntuales también hay que atacarlas como corresponde porque le hacen mala fama a los buenos extranjeros que vienen. Más allá de la nacionalidad el punto es el narcotráfico. El narcotráfico. Y aquí hay un punto que afecta a la policía. Y te pregunto entonces, Carlos, ¿qué me dices de esto? Y dice el vecino y también la policía que entre las 4 y las 6 de la mañana no están para no tomar procedimientos porque eso les alarga el turno. Eso provoca que se convierta en tierra de nadie. Entonces, la policía... ¿Qué es esto? ¿No quieren hacer la pega? ¿Cómo? A ver, los carabineros que me están viendo y los que han sido familiares de carabineros y los carabineros que están retirados me van a entender y van a entender el mensaje que tú acabas de leer, Edu? Eso es verdad. No es mentira. Y que salga un general ahora y me lo diga en mi cara porque eso es verdad. Nadie quiere tomar un procedimiento cerca del horario que se acabe el turno porque eso significa quedarse hasta las 12 hasta el mediodía trabajando porque acuérdense que a los carabineros no les pagan horas extras y tienen que seguir trabajando al día siguiente. Ese es un problema pero es un problema del alto mando que no sabe administrar al personal. O sea, cuando hay un problema a las 5 de la mañana, ese problema es un cacho para ese carabinero porque tiene que quedarse, no se lo puede entregar el turno que entra a las 8. Ese es un tema que siempre ha existido y ese es un problema. Es un tema administrativo que deberían solucionarlo pero nadie le ha puesto el cascabel al gato internamente porque los carabineros no pueden reclamar y en el fondo, ¿cuál es la solución? ¿Qué es si toma el procedimiento y el carabinero después con suerte duerme 3 horas porque tiene que seguir el turno después? Porque el jefe le da lo mismo. Ese es el problema. Esos son los jefes que tienen los carabineros ahora. Para que lo sepan en su caso. Para complementar un poquito ahí lo que pasa es que por procedimiento legal cuando tomas detenido a una persona primero tienes que partir con contratación de lesiones. Sí. Partes y vas a la posta y estáis 3 horas pegados en la posta hasta que lo sacas. Una vez que tienes el informe de lesiones tienes que llevártelo a la comisaría y terminar el parte policial. Y por ley tiene que hacerlo el mismo funcionario que lo tomó detenido porque lo tomó detenido que lo llevó a contratar lesiones y que cierra después haciendo el parte a última hora. Y de ahí verás si queda en control de detención o no porque el mismo carabineros tiene que tomar contacto con el fiscal y preguntarle al fiscal ¿qué hago con él? Ahí tenés 5 o 6 horas de pega más o menos en cualquier cosa. Por eso que un carabinero que a las 4 está saliendo de su pega que va a cerrar el turno dice si hago la pega me quedo hasta las 12 del día aquí pegado. Entonces por ley ese carabinero está protegido. Y si no terminó a las 8 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde porque agarró un procedimiento en la madrugada ese carabinero tiene que descansar y entrar mucho después. Ahí va el punto. Ese es el punto. Ahí está el jefe que tiene que ser flexible o entender y ver cuál es la solución porque el carabinero tiene que hacer su trabajo. Y el carabinero lo va a hacer bien y lo va a hacer con... porque le gusta hacerlo porque le gusta ser carabinero y le gusta servir a la gente eso no hay ninguna duda. El problema es ese y el vecino lo tiene más que claro. Y los carabineros que me están viendo ahí también lo tienen más que claro. El punto es la autoridad el jefe ¿qué es lo que está haciendo el jefe para proteger a ese carabinero para que siga haciendo su trabajo? Ese es el punto lo que decía la Juli ¿cómo es posible que haya gente traficando en plena calle en Bellavista porque no hay carabineros? Si es ridículo lo que estamos hablando hoy día. Claro. Todos sabemos de muchos años que en Bellavista pasa eso. Pasaba antiguamente y lo conversábamos en los comerciales desde la época que existía. En el tema del barrio Suecia ¿se acuerdan del barrio Suecia? El barrio Suecia se intervino se eliminó el barrio Suecia y apareció Bellavista y como hay un problema limítrofe en el sentido de... Eran contemporáneos o eran contemporáneos pero se acabó. Y ahora lo mataron. Mataron el barrio Suecia definitivamente para ayudar a los vecinos sacrificando un polo de carrete. Esto no es nuevo pero se mantiene. Mira, nos está escribiendo muchísima gente que nos cuenta lo que le sucedió en el barrio Bellavista o en ese local en particular. Hay gente que quiere salir al aire incluso contándolo. Tengo la historia de una mamá que fue a buscar a su hija de 18 años a este local. Ustedes no saben lo que los guardias del local le hicieron a esa mamá que quería entrar a buscar a su hija porque afuera había una guerra de botellas que volaban por todos lados. El testimonio de Matías, de su madre que tiene nuevos antecedentes junto a Pablo Jutronich en el móvil. Y las historias de la gente que nos está escribiendo que nos dice que aquí hay un foco delictual al cual no se le ha puesto el cascabel al gato. Era que no. A la vuelta de la pausa. Ya regresamos. Ya vamos a seguir con Pablo Jutronich desde Buin con esta agresión que sufrió un joven en una conocida discoteca. Pero hay noticias de último minuto en la convención. Tomamos contacto de inmediato con Martín Ortiz. Salió humo blanco, Martín. Sí, Julieta. ¿Cómo están? Finalmente salió humo blanco acá en la votación de la convención constitucional y tenemos nueva presidenta del órgano constituyente María Elisa Quinteros odontóloga de 39 años perteneciente al distrito 17 de la región del Maule quien en una muy estrecha votación logró conseguir finalmente los 78 votos. De hecho, ella salzó con 79 preferencias para convertirse en la nueva presidenta y en la sucesora de Elisa Longcón en torno a la mesa de la convención constitucional y seguir con este camino con estos próximos seis meses del órgano que está redactando la nueva constitución para nuestro país. Pero no fue la única que obtuvo los votos dentro de esta votación sino que en un principio se pensaba que el Frente Amplio también se iba a cuadrar con María Elisa Quinteros pero finalmente el Frente Amplio se fue con Beatriz Sánchez. De hecho, Beatriz Sánchez obtuvo 15 preferencias. También Agustín Esquella tuvo 11 votos, Felipe Mena de la UDI obtuvo 35 preferencias y Roberto Celedón obtuvo también 14 sufragios por parte en su mayoría del colectivo socialista. en un principio cuando se empezó a desarrollar la votación y cuando se vio esta fragmentación en torno al colectivo socialista y al Frente Amplio se pensó que no se iba a llegar a los votos necesarios para que María Elisa Quinteros obtuviese la presidencia de la convención constitucional. Pero en los últimos cinco votos se empezó a remeter y uno tras otro llegó al número mágico de 78 preferencias y con ello finalmente convertirse en la presidenta de la convención constitucional. Votación que en un principio se pensaba que iba a llegar hasta tres vueltas algunos visoraban dos como mínimo pero esto fue más expedito de lo que muchos plantearon de lo que muchos pensaron. Todo eso pese a la fragmentación de los votos como comentábamos anteriormente. Ahora también se conoce muy poco de María Elisa Quinteros esta constituyente como dije anteriormente de 39 años perteneciente a la región del Maule y que por profesión ella es odontóloga. Pero no solamente es odontóloga también es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epimediología Ambiental. Cuenta con un amplio currículum con una baja trayectoria también dentro de su especialidad y de su carrera. Lo que algunos les criticaban o lo que algunos decían fuera de cámara que quizás les faltaba experiencia política y experiencia política en torno al manejarse con los medios de comunicación al enfrentarse ahora que es presidenta de la Convención Constitucional a los medios en una constante de día a día pero eso se tendrá que ver con el paso del tiempo y ver como ella finalmente se desenvuelve ante la prensa y también ante quizás la parte más importante de la Convención Constitucional que es cuando se empiezan a escribir los artículos y finalmente también cuando esta nueva Constitución salga y se vote en el plebiscito de salida. Nosotros mientras tanto estamos esperando que salga María Elisa Quintero y también el resto de los convencionales constituyentes. Es información de último minuto de hecho nos encontramos en la carpa contando voto a voto y cuando faltaban dos votos cuando faltaban tres votos le faltaba un voto a María Elisa Quintero el antepenúltimo voto fue para Felipe Mena quedaban dos votos y aquí dijimos ya esto es todo o nada y claro el penúltimo y el último voto fueron para María Elisa Quintero y como hemos dicho en reiteradas ocasiones se convierte finalmente en la sucesora de Elisa Loncón y en la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Max, ¿qué te parece esta lección que hasta el día de ayer el nombre de María Elisa Quintero no era una opción para presidir la mesa directiva de la convención? Hoy día a partir de los acuerdos de la subida de las bajadas e incluso el intento del Frente Amplio de postular finalmente a Beatriz Sánchez no a la vicepresidencia sino a la presidencia igual logra imponerse en María Elisa. Sí, tengo entendido no sé si Martín puede aclarar la nueva presidenta logra los votos gracias a no neutrales ¿cierto? Independiente no neutrales por tanto el Partido Socialista y el Frente Amplio no lo habrían apoyado decididamente. Ahora es interesante también porque es una persona que viene del mundo independiente cercana a los movimientos sociales comparto también ahí la explicación que da Martín en el sentido de que probablemente tenga poco manejo político pero tiene que ser bien acompañada el equipo que ella pueda armar durante todo este proceso va a ser fundamental sobre todo para para el relato esa trazabilidad que tiene que hacer la convención de ahora en adelante porque justamente ha sido una de las debilidades que de algunos sectores fueron emplazados tanto Loncón como Baza entonces ahí hay elementos que se pueden ir mejorando pero creo que es una interesante señal que desde el mundo independiente académica con una trayectoria de investigación muy fuerte se instale también en la mesa de la convención sí me parece relevante su juventud 39 años doctora ella tiene un magisterio y un doctorado en salud pública en la universidad de chile y como destacaba también Martín en el móvil es miembro del directorio de la sociedad chilena de epidemiología y parte del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la sociedad internacional de epidemiología ambiental también integra la fundación afluentes red ambiental del maule me gusta que sea de regiones me gusta que es maulina es de regiones una mujer joven es una mujer preparada muy preparada en materia de salud y creo que puede ser un buen nombre desde el mundo independiente para liderar esta segunda etapa de la convención claro porque genera los consensos fue muy difícil que se pusieran de acuerdo hubo mucha mezquindad yo creo que en las votaciones anteriores mucho egoísmo también bastantes traiciones e intrigas dentro de la discusión política pero creo que puede ser un paso bien interesante que desde el mundo independiente también hayan figuras políticas que se vayan abriendo pasos dentro de una cultura muy sectaria muy cerrada entonces me parece que abre una posibilidad interesante independiente en los neutrales insisto jugó un rol fundamental también ahí para instalarla en la presidencia así que vamos a ver cómo camina esta convención que ha tenido bastante bemoles dentro de su tránsito tenemos presidenta Martín ahora se va a definir quién va a ser la vicepresidenta o vicepresidente sí ahora se va a hacer un pequeño receso y luego se va a votar con la o va a iniciar la votación en torno a la vicepresidencia de la convención constitucional muchos ha conversado de esto y si la presidencia se lograba destrabar la vicepresidencia pareciera ser que es algo más expedito más rápido de aquí es donde empiezan a surgir dos nombres para este camino porque si no un principio estaba la terna de los movimientos sociales acompañados también por una candidatura al frente amplio y entre ellas no se definía finalmente quién iba a obtener la presidencia y quién iba a obtener la vicepresidencia pues bien tenemos la presidencia en torno a los movimientos sociales lo más probable lo más probable aquí todo puede pasar hay que recordar lo que sucedió ayer que la vicepresidencia caiga en alguien del frente amplio ahora la pregunta es en quién del frente amplio pues bien ahí suena Amaya Alves pero hay que tener ojo también con Beatriz Sánchez porque Beatriz Sánchez en un principio no estaba considerada en la terna la presidencia de hecho conversando con gente del frente amplio y no soy el único que lo dice sino que también otros colegas de hecho nos fue sorpresa para nosotros cuando Beatriz Sánchez empezó a salir en la nómina de los votos hay que tener ojo con Beatriz Sánchez a ver si es que sale o no sale en la votación para la vicepresidencia y también sale como una opción obviamente el frente amplio no se va a dispersar y no va a ir por dos candidatas en una misma elección a la vicepresidencia Amaya Alves también es del frente amplio es de revolución democrática pero ahí hay que ver lo que se viene en las conversaciones y lo que se viene tras eso en las votaciones pero lo más probable en primera instancia es que se vaya por Amaya Alves pero también hay que tener ojo como dije anteriormente lo que se vea en las conversaciones lo que se vea en el receso y ahí lo que suceda con Beatriz Sánchez aquí la verdad es que todo puede pasar ayer se dio lo que muchos creían impensable muchos pensaban tres, cuatro vueltas y aquí nos vamos para la casa finalmente llegamos hasta una novena ayer a la noche que se suspendió y siguió hoy durante esta jornada así que ¿qué es lo que pase? pues bien es una caja Pandora y aquí nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo minuto a minuto en la convención constitucional perfecto Martín entonces quedamos en contacto tú nos avisas cuando ya se vaya a votar entonces la vicepresidencia de esta nueva mesa directiva de la convención muchas gracias Martín abrazo Julieta estamos en contacto chau chau gracias Martín y retomamos el contacto con Pablo Jutroich que está con este joven que acusa a los guardias de una discoteca puntualmente de Villavista de haberlo apuñalado cuando él intentó volver a entrar al local a buscar su celular que se le había quedado son muchos los mensajes que nos han llegado que tienen relación también con este mismo local sí muchísimo la verdad Julio estoy bien impactado la cantidad de personas que nos destacan que han vivido lo mismo que les ha pasado algo similar así que tengo el testimonio de una madre que nos escribe al whatsapp del programa muchas gracias y nos dice buenas tardes yo tuve una horrible experiencia en zona 3 mi hija de 18 años fue con sus compañeras y quisieron ir a celebrar su salida de cuarto medio a este lugar al ir a buscarlas yo me acerque al local donde habían múltiples peleas gente tirándose botellas por la cabeza un ambiente espantoso ellos tenían cerrada la puerta yo le pedí acercarse al guardia le pedí pasar para ir a buscar a mi hija y protegerme de las peleas que habían afuera el tipo me gritó y me trató muy mal y me negó la entrada al yo insistir y afirmar mis manos en la reja pidiéndole que por favor que estaba asustada y que necesitaba encontrar a mi hija que lo hizo el tipo él corrió y me golpeó con todo el impulso la mano con la parte interna de la reja y luego me dio con la misma mano en la misma mano con un bate ya no ese es el nivel conversé aquí no quiero exponer a un compañero de trabajo pero me dijo yo he ido yo he ido varias veces es una discoteca es buena porque el ambiente entretenido lo pasáis bien no sé qué pero es cosa seria los guardias son bravos tenemos información de último minuto con Pablo Jutronich alguien se contactó contigo desde el local Pablo si Edu a ver para partir durante este rato durante los últimos minutos también me ha escrito mucha gente a través de redes sociales porque el caso de Matías fue se destapó la olla si se podría decir de cierta manera porque muchas personas y ustedes lo estaban comentando me ha pasado lo mismo me pasó algo similar el año pasado etcétera etcétera en este local entonces hay un tema sumamente interesante que mucha gente le ha ocurrido esto y lo otro que claro nosotros estábamos comentando los administradores del local se contactaron contigo Natalia en su momento tú me mostraste ahora un mensaje pidiendo el número de teléfono que se quieren contactar contigo durante esta última semana si de hecho a partir de la FUNA es que ellos realmente toman contacto con nosotros previamente no hubo ningún contacto ni por parte de la empresa de seguridad si le podemos llamar así ni tampoco por parte de los administradores a partir de hoy en la mañana que comienzan efectivamente los mensajes constantes de su staff de abogados por parte del administrador del dueño del local que tengo entendido que también es dueño de varios locales en el mismo sector y que son locales que se reiteran los mismos tipos de agresiones pero anteriormente nunca había existido un interés por parte de ellos en el fondo lo que ellos necesitan es que nosotros bajemos la FUNA y que efectivamente esto quede en nada como ha pasado en las veces anteriores porque esto se publicó a través de redes sociales el tema y lo que tú Natalia me estabas comentando antes también es súper importante me gustaría que lo debiéramos conocer también a la gente tú hablaste con una persona que estaba en el hospital tengo entendido esa madrugada cuando llegó Matías y había una patrulla de carabineros pero que al parecer estaban al tanto de la situación pero no ingresaron al hospital que te dijo esta persona que es importante eso efectivamente cuando yo llego en la mañana desesperada sabiendo que lo que pasaba con mi hijo no conocía el hospital no sabía cuál era la entrada me encuentro con dos dos señoras ella de edad mayor que me preguntan si yo vengo por el chico que venía desangrándose al yo decirle que sí ellas me empiezan a comentar que ya efectivamente estaban en la noche porque estaban en la espera de urgencia eran las 12 el día todavía estaban ahí y que claro y que efectivamente cuando mi hijo ingresa en un auto particular que fue pagado por una transeúnte que había en Bellavista ni siquiera pudió el SAMU a prestar apoyo y que carabinero efectivamente venía tras ellos sin las balizas encendidas y esperan que el vehículo ingrese a la sala al lugar de apostamiento de urgencia claro el estacionamiento y carabinero se gira se da la media vuelta y se retiran y efectivamente el hecho fue corroborado por otros pacientes que se encontraban en el lugar que me señalaban que pusieron una denuncia que esto no podía ser que carabinero no apareció toda la noche en el hospital que se retiró que no prestó no hizo el procedimiento como se debe nunca ingresaron nunca ingresaron carabinero no ingresó yo me retiré a la una y media de la tarde y nunca ingresó un carabinero a tomar una declaración de por qué mi hijo estaba apuñalado de cuál había sido la causa cuál era el motivo nada ni siquiera se presentaron para saber el por qué no sé quizás fue el turno después tuvo una emergencia no pudieron en el momento pero de las dos de la mañana hasta la una de la tarde que no haya presentado ningún carabinero para mí al menos es bastante extraño esto a raíz de lo que estamos comentando antes de los procedimientos policiales que se dan en el sector y lo repito nuevamente soy majadero honesto disculpen pero harta gente está escribiendo señalando que le ha pasado lo mismo mucha mira a propósito lo mismo nos escribe un carabinero al whatsapp del programa gracias a este funcionario carabinero que nos escribe hola yo soy carabinero y me ha tocado trabajar en el barrio Bellavista y el sector es tan conflictivo que apenas nos instalamos ya empiezan a llegar denuncias de todo tipo y ante esto al adoptar los procedimientos con las constataciones de lesiones y entre otros trámites que son extensos vamos dejando sin personal en el sector o sea y ese no es un problema del carabinero que está ahí ese carabinero está haciendo la pega es de los que organizan el tema ¿o no Carlos? si es lo que conversamos recién antes de los comerciales el carabinero hace su trabajo y cada vez que toma un procedimiento son varias horas de procedimiento y ese es el problema que los jefes comando cuando toman la decisión cuando están sentados en una oficina y no saben que un procedimiento se tarda 4 o 5 horas porque a lo mejor ellos nunca lo hicieron antes o el sistema cambió y ellos no lo vieron de esa forma ellos piensan que con 20 carabineros con 10 carabineros basta y sobra en un par de cuadras el problema el problema es que no es así porque el carabinero tiene que tomar el procedimiento tal como nos están escribiendo ahora y que bueno que un carabinero nos está escribiendo así que un gran saludo y esa es la realidad el problema es que la administración la persona que tiene que tomar la decisión no la está haciendo de la mejor forma posible si eso es una realidad de que el carabinero está tomando los procedimientos constantemente es porque el sector ya necesita a lo mejor por su peligrosidad o por el nivel de delincuencia que presenta porque no es el lugar es peligroso el lugar hay muchos delincuentes no escriben vecinos gente afectada eso es así no lo estamos inventando y lleva muchísimos años igual tampoco es nuevo nadie ha hecho nada que es otra cosa el tema es que necesita mayor dotación a lo mejor necesita tener un retén móvil o un cuartel en esa zona que comparta ambas municipalidades porque ahí hay un tema administrativo también que es muy simple de solucionar lo tiene que hacer un jefe de carabinero y decir este es el retén y este retén va a cubrir toda esta zona de Bellavista y punto porque ahora que es lo que pasa es de la mitad de la vereda es para acá es Providencia y de la comisaría de Providencia y de la otra mitad es de la comisaría de Recoleta lo que pasa entre medio no es problema mío y se van pasando los problemas son dos prefecturas diferentes y así funciona entonces es un tema administrativo que es súper fácil de solucionar pero alguien tiene que hacerlo alguien tiene que tener la voluntad de hacerlo y me refiero ni siquiera esto depende del gobierno ni del alcalde ni de nadie depende del general de carabineros de la zona decir a contar de ahora este vamos a crear un retén nuevo y esta dotación y este va a ser cuadrado y punto porque es una decisión administrativa interna de carabineros los generales los carabineros pueden mover su personal dentro tienen la facultad no tienen que preguntar al ministro del interior ni al subsecretario los planes anuales de traslado los traslados internos los hace carabineros no lo hace nadie más no está larga la vuelta no está larga la vuelta por supuesto que no es voluntad así de simple alguien que le interesa a los vecinos sí mira hay algunos actores que le han escrito precisamente acá mucha gente no está viendo porque están escribiendo hay algunos actores que le han escrito acá a la señora Natalia ustedes se acuerdan que el actor Alonso Quintero sufrió algo similar en el sector en Barrio Bellavista mira hace un tiempo el actor Alonso Quintero también sufrió algo similar y claro muchos actores también ahora le han escrito acá a la familia de Matías o sea tú Matías me comentabas que todos saben que hay narcotráfico todos saben el tema de la delincuencia pero lamentablemente no se hace nada no mira Pablo yo ahora ya yo quería guardar mi identidad porque no quería exponer a mi familia pero mi mamá está acá al frente dando la cara yo también quiero dar la cara así que Edu quiero hablarte a ti también quiero hablarle a todas las personas hay un punto fijo que estás cuidando la plaza de dignidad con carabineros ¿dónde está la prioridad? ¿están cuidando una estatua o están cuidando a las personas? no puede haber personas que estén que están tiradas que están tirándolas como un perro hacia afuera a mí me apuñalaron me golpearon me dejaron desangrándome del piso hay niñas que le han hecho lo mismo ahora la mamá que estaban comentando que le pegaron con un palo en la reja comentaron también a mí que le habían pegado un botellazo en la cabeza a su pololo y quedó con tanto trauma esa chica que le pegaron a su pololo que del 2016 que ya no sale a carretear a ningún lado personas que tienen trauma del 2018 del 2019 gente que ya no sale a carretear porque tuvo la misma experiencia que yo entonces ¿qué estamos esperando? estamos esperando que que me mueve que yo me vaya muerto o que maten a otra persona o que ¿qué están esperando la verdad? quiero hacer un llamado a las autoridades quiero hacer un llamado al alcalde tanto de Recoleta como Providencia que ojalá se unan que no se tiren la pelota a PDI también por favor que tomen el caso en consideración y con mucha seriedad porque no es algo que queda a la ligera hay vidas que se están arriesgando muchas vidas hay tráfico hay delincuencia hay abuso hay matonaje primero que todo nos pidieron provisto la decisión tuya y la respetamos absolutamente de ahora querer dar la cara de hablar directamente a la gente que nos está viendo nosotros lo habíamos resguardado tu identidad producto de que sabemos que hay situaciones complejas en este barrio y que no son nuevas que no son de los últimos años lo que pasa es que acá las autoridades como tú bien dices se hacen los lesos porque no les conviene o porque es difícil o porque está entre dos comunas entonces mejor guardemos la mugre bajo la alfombra pero llega un punto en que hay que hacerse cargo realmente de lo que está pasando en este sector y puntualmente en la calle Pío Nono lo del actor Alonso Quintero fue en el barrio Bellavista más no en el mismo local en donde tú recibiste esta agresión inexplicable injustificable la verdad es que el barrio Bellavista está en una situación muy compleja se habla de bandas organizadas de narcotraficantes hace unos dos años hubo un operativo se sacó a uno de los dealers más importantes de Bellavista pero la banda aparentemente siguió funcionando yo lo comentaba nosotros hablamos con el dueño de un restaurante histórico de la calle Pío Nono que era el Venecia que decide cerrar sus puertas de un local que llevaba más de 40, 50 años producto del hostigamiento de los narcotraficantes que estaban afuera que se habían tomado la calle Pío Nono y que hostigaban a sus clientes entonces los clientes no se sentían seguros y finalmente que hacían no iban más a su restaurante claro la dejazón de la autoridad lo que está haciendo es matar un barrio un barrio gastronómico que da trabajo a muchísima gente un barrio turístico y un barrio de entretención lo que hay que hacer es ordenar no matar y como lo hacemos precisamente tomando el toro por las astas y no dejando casos como el de Matías que sigan impune este hombre que te apuñaló no puede quedar impune si ese hombre trabaja en esta discoteca el dueño de esa discoteca debería hoy día estar llamándote el mismo y presentándote todos los antecedentes para que tú puedas obtener justicia si es que el nada tiene que ver con respecto a esta situación nadie quiere trabajar con un tipo que la menor provocación apuñala a otro para no dejarlo entrar a buscar su celular al interior de la discoteca eso no es seguridad es todo lo contrario a lo que se entiende por seguridad de un local claro, si no tiene ningún sentido te felicito Matías por darte vuelta por dar la cara es algo que has tomado como decía la Julia una decisión propia nosotros en ningún momento quisimos violentar esa decisión tuya pero te felicito tu madre está dando la cara tú también eres muy valiente por aquello lo que te sucedió a ti es impresentable y la cantidad de testimonios que se han destapado gracias a que tú hiciste público esto es increíble me dicen que lo del actor Alonso Quintero al tiro Matías al tiro al tiro un segundo perdón para aclarar algo para aclarar algo Matías estoy en la palabra al tiro me dicen que lo del actor Alonso Quintero no fue ahí no fue en zona 3 fue en el barrio de Bellavista efectivamente pero efectivamente ahí puntualmente en ese local no ahora desde ese local me llegan la cantidad de denuncias por interno a mí me drogaron a mí me pegaron yo fui a buscar a mi hija me pegaron y aquí en el equipo yo converso con compañeros de trabajo y me dicen yo voy he ido es peligroso porque los guardias son sumamente violentos pero por qué son violentos pregunto bueno es que en la noche pasa de todo la noche ha cambiado mucho la noche ha cambiado mucho y ese punto que tú dices es clave me dicen que cuando tú caminas por Bellavista está lleno lleno de gente lo que te digo textual de gente que va al barrio de Bellavista aquí llegó la merca querín merca querín merca querín droga cocaína no sé qué te lo ofrecen como si fuesen Lollipop entonces tú decís mira ese barrio está abandonado matías a mí a mí me habló una chica que trabajó en ese local y trabajó también en otros locales y ella pudo ver dentro de los locales mochilas llenas con cocaína y pasta base o sea de qué estamos hablando narcotráfico grande no tampoco son micro dosis entonces delincuencia matonaje gente que ataca de manera salvaje no se puede yo por eso doy la cara y quiero hacer un llamado a todas las personas que hayan tenido un caso similar al mío que hagan las denuncias para que se visibilice la situación que eso que no se queden ahí que no se queden calladas que levanten la voz que denuncien claro que denuncien ellos no están solas estoy yo estoy hablando aquí tienen el apoyo de todos hay mucha gente que tiene la misma situación y eso mucha gente que no se callen porque si se callan esto va a seguir así y la verdad es que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que no pase nunca más una persona esta situación y más que nada por eso fue la funa para que a nadie más le vuelva a suceder si alguien nadie merece que le pase algo que le pasó a mí y menos que hagan sufrir a su familia como yo vi llorar a mi mamá como le pasó a tu madre si alguien vio una mochila con una cantidad de droga giganteca si alguien ve que se ofrece droga por todos lados lo que hay que hacer es denunciar o sea después la pega del sistema es hacer la pega cosa que mucha gente dice para que voy a denunciar si nadie hace nada si esto queda en la nada o sea hay una cuestión super triste de desconfianza en el sistema ahora hay muchos testimonios que nos llegan que dicen yo hice la denuncia y que pasó archivado creo que el archivador llega a cura cabí es una cuestión que nadie hace nadie hace nada como que queda como que es letra muerta en el limbo se desincentiva la denuncia y la denuncia es fundamental Claudio si eso tiene que ver con las facultades que tiene el ministerio público básicamente cuando se efectuó la denuncia y el fiscal instruye que se realicen ciertas diligencias investigativas y supuestamente estas diligencias investigativas no arrojan resultados positivos respecto de la existencia del hecho punible y de la participación de ciertos individuos básicamente el fiscal dice bueno no tengo mucho que investigar y tiene la posibilidad de archivar provisionalmente la causa básicamente de meterla bajo la alfombra que es lo que pasa que en la realidad muchas veces eh el archivo se está ocupando de mala manera porque realmente primero no sé si las investigaciones se están efectuando como corresponde a veces los carabineros van dicen no no encontramos tal persona señora lo sentimos fuimos al lugar no encontramos a nadie me volvió el papel así así que archivo al tiro que es lo que están haciendo acuérdense también está el incentivo perverso que todas estas causas que todas estas denuncias que se van cerrando en el ministerio público también van generando no digo un incentivo pero está dentro de los parámetros de evaluación de los fiscales sí pero la diferencia Claudio es que a ver todos todos los que hemos sido alguna vez víctimas del delito hemos recibido la maldita carta de la fiscalía diciendo que no pueden investigar más cuando ni siquiera fueron al lugar de los hechos y ni siquiera vieron si habían cámara o no así es porque a mí me llegó la carta diciendo no hay imágenes y la cámara estaba arriba o sea bueno yo la recibí pero acá estamos hablando de un robo pero acá estamos hablando de una agresión que le podría costar la vida o sea estamos grabando de delitos que son completamente distintos no absolutamente aquí en este caso el sistema debería operar si el problema está que de verdad el sistema está funcionando tarde, mal y nunca y en este caso en este tipo de casos tan graves como el que sufrió Matías y tantas personas que están denunciando yo creo que habría que darle algún tipo de impulso a esto o sea habría que fijarse o velar porque el sistema en este caso funcione de hecho ya el acompañamiento que está dando nuestro canal a la denuncia Matías eventualmente ver en el Ministerio Público tomar meterle el micrófono también al fiscal ver a la policía si efectivamente está haciendo la pega porque aquí el problema en alguna parte se está cortando la cadena y están abandonando a las víctimas y eso es tremendamente lamentable pero es una realidad de lo que está pasando en nuestro país así que Matías un gran abrazo y lo que necesitas por parte si necesitas ayuda jurídica o algo habla con Pablo para que yo te pueda apoyar en lo que necesitas compadre muchas gracias muchas gracias se agradece bastante y como le digo no al final esta denuncia no es por mi es por toda la gente que le ha pasado y que le va a seguir pasando si las autoridades no tienen los pantalones bien puestos para tomar las medidas correspondientes esa es la cosa esa es la verdadera situación al final no soy yo son las que ya pasaron por lo que estoy pasando y por lo que van a seguir pasando las mismas situaciones entonces yo no quiero que después vean las mismas noticias digan niña fue muerta en Barrio Bellavista niño fue apuñalado en Barrio Bellavista no es necesario que pase eso para que tomen las medidas correspondientes tienes toda la razón es cierto si Pablo acotando lo que indicaba Matías en el fondo nosotros no buscamos compensación no buscamos polemizar con un hecho sino que se haga justicia efectivamente como Matías dice estos hechos no pueden seguir pasando no podemos seguir arraigando culturas que no nos pertenecen que no son nuestra costumbre que vayas a un lugar y por tener una diferencia de opinión alguien te apuñale y no quede nada que impune y los locales sigan funcionando y sigan lucrando en el fondo porque ellos siguen funcionando les da lo mismo lo que pase con las víctimas tal como decía Matías son tratadas peor que animales porque ni siquiera un animal merece el trato que han tenido los chicos que han sido afectados por lo tanto nuestro llamado es ese a que la fiscalía se haga parte que realmente el fiscal lea la denuncia porque ni siquiera ha sido leída la denuncia en el momento todavía no tiene causa sin nada y que en el fondo solicitar el cierre inmediato del local ese local no puede seguir funcionando bajo esos estándares de seguridad que más que seguridad son matones asueltos este no es un país de sicario este no es un país donde las cosas se resuelvan bajo la delincuencia ni las amenazas por lo tanto creo que no podemos seguir permitiéndolo yo como mamá al menos no lo voy a seguir permitiendo el mensaje está claro muchas gracias señora Natalia Matías Natalia Matías tremendo testimonio gracias por la valentía que han tenido hoy día por exponer este caso por no solo hacerlo por ustedes por conseguir justicia a ustedes sino por las otras víctimas que también han sido afectadas como todo ejercicio periodístico nosotros también quisimos tener la otra versión la versión del local nos conseguimos después de mucho porque fue una odisea el teléfono del administrador para que pudiese dar una explicación respecto a esta agresión que sufrió Matías el administrador prefirió guardar silencio no hablar con nosotros pero dijo que si se iba a contactar con ustedes para buscar algún tipo de solución yo creo que la solución como dice Natalia es precisamente hacer justicia y la persona que apuñaló a Matías pague pague por el delito que cometió muchas gracias vamos a seguir muy pendientes de este caso y de las acciones que tiene que tomar lo antes posible la autoridad para con el barrio Bellavista gracias Pablo tomamos contacto contigo en algunos momentos más chau chau seguimos avanzando pero antes el siguiente consejo con 14 minutos vamos a seguir hablando de un tema que involucra a carabineros claro ayer Ciper Chile publica una noticia en la cual se habla del actual general director de inteligencia el general Luigi Lopresti ¿por qué? porque ese general en 2012 fíjese que estuvo a cargo del monitoreo o espionaje directamente a los líderes estudiantiles que ahora llegan a la moneda son archivos secretos de carabineros fichas sobre Boric Vallejo Jackson y sus organizaciones está con nosotros aquí en el estudio el coautor de este reportaje el periodista Nicolás Sepúlveda ¿cómo estás Nico? buenas tardes gracias por acompañarnos en el programa hola Eduardo ¿qué tal? hola Julia hola a todos ¿cómo tal? gusto verte queremos comprender la situación el quien es hoy general director de inteligencia de carabineros en 2012 monitoreó a los dirigentes estudiantiles que hoy día llegan al gobierno si Luigi Lopresti está en la inteligencia de carabineros desde el año 2007 el 2011 ya estaba como jefe del departamento de búsqueda de información y seguridad pública de la dipolcarens entonces que es la inteligencia carabineros y desde ahí tenía que visar todas las operaciones con las que carabineros buscaba información ¿no? valga la redundancia en este caso sobre los dirigentes estudiantiles universitarios y secundarios recordemos que en el 2011 hubo este reventón estudiantil hubo protestas que duraron meses tomas de universidades y liceo etcétera y en ese contexto es que nosotros en CIPER accedimos a una a la mayor filtración que existió sobre datos de inteligencia de carabineros son cientos de miles de archivos más de 220 gigabytes e información que estamos trabajando hace más de un año esta es la primera entrega de una especial que se llama archivos secretos de carabineros y que tiene que ver con cómo los oficiales y los agentes de inteligencia de carabineros monitorearon a los dirigentes estudiantiles partimos con este reportaje porque creemos que hay una tensión ahí porque el gobierno que asume con Gabriel Boric y con sus dirigentes de aliados no Giorgio Jackson Camila Vallejo eran todos dirigentes estudiantiles del año 2011 ahora van a estar en el gobierno probablemente como ministro el presidente y los otros como ministros seguramente o en algún cargo de relevancia y al frente ahora como jefe van a tener al general que en su minuto los monitoreaban nosotros usamos monitorear porque efectivamente tuvo seguimiento a los dirigentes estudiantiles no pudimos chequear que le intervinieran los teléfonos pero si había agentes que lo seguían si estaban pendientes de su movimiento había nosotros pudimos comprobar y lo contamos en el reportaje informantes pagados al interior de la universidad estudiantes que participaban en la asamblea que eran reclutados como informantes de carabineros y que les contaban todo lo que ocurría al interior de la universidad ahora estamos viendo imágenes de la época precisamente que tú haces referencia cuando carabineros o la parte de inteligencia carabineros monitoreaba a quienes eran los líderes estudiantiles de aquella época está Giorgio Jackson está el presidente electo está Camila Vallejo ¿cuánto tiempo duró este monitoreo a estos líderes? el monitoreo del movimiento estudiantil nunca ha parado nosotros los documentos los que tuvimos acceso son entre 2007 2008 hasta 2020 respecto al movimiento estudiantil nosotros hemos visto documentos del año 2018 por ejemplo cuando fue el estallido del movimiento feminista en universidades y en colegios cientos de correos electrónicos solo de ese año con monitoreo del movimiento estudiantil a los colectivos estudiantiles perfiles fichas y datos familiares de los dirigentes del movimiento estudiantil hay un área de la inteligencia carabineros que se centra exclusivamente en el ámbito estudiantil en los dirigentes los profesores los estudiantes nunca ha parado ese monitoreo en 2011 por supuesto y en 2012 fue más intenso porque había más movilización y más conmoción con las movilizaciones las tomas y las marchas callejeras y estas decisiones han sido autónomas por parte de esta área inteligencia de carabineros o han sido mandatadas por los distintos gobiernos nosotros fue algo que tratamos de dilucidar conversamos con el ex ministro jorge burgos porque el interior del ministerio que se relaciona directamente con carabineros conversamos con otros subsecretarios del gobierno actual de los gobiernos anteriores y distintos personeros que han trabajado en el interior todos nos dijeron que existía un comité policial de inteligencia que se juntaban en interior todos los lunes donde iba inteligencia de la PDI inteligencia de carabineros y la ANI la agencia nacional de inteligencia y burgo al menos en ONN nos dijo que él nunca había se había enterado que se monitoreaba los dirigentes estudiantiles que lo habría denunciado porque dijo que esto podía rayar en lo ilegal y dijo que nunca supo y que él nunca vio esa orden otras personas fuera de micrófono que han trabajado en el interior nos han dicho que es algo que si se conversa que son datos que muchas veces las agencias de inteligencia en este caso la de Polcarte de carabineros con la inteligencia de investigaciones y la ANI compiten respecto a la información que le hacen llegar también al poder político pero un tema que no está claro muchos nos dijeron que esta información si llegaba a los encargados políticos no directamente a los presidentes pero si a las subsecretarías del interior que son quienes tienen el nexo directo con las agencias de inteligencia pero no hay ninguna prueba que muestre que por ejemplo un presidente o una presidenta ordene hacer un seguimiento un monitoreo de un movimiento ya quiero que Claudio nos cuente si es legal si está dentro de las facultades de carabineros seguir a personalidades como podrían ser líderes estudiantiles si corresponde o no corresponde pero dentro de lo que ustedes publican de los informes que publican que publican está por ejemplo el detalle de cómo eran monitoreados usemos el término monitoreados los líderes estudiantiles compañeros de universidad que eran pagados con uno podría decir una tontera no sé 5 mil pesos para recargar el teléfono en compensación por entregar información de sus compañeros líderes estudiantiles ese era el nivel si nosotros en este primer reportaje mostramos un caso que tiene que ver justamente con eso con un estudiante que es reclutado que era a la vez dirigente de un colectivo estudiantil en la universidad católica de Temuco es reclutado por agentes de inteligencia nosotros juntamos en el reportaje los documentos que muestran esa operación él le entrega información identifica por ejemplo a sus compañeros quienes son los que se encapuchan en las protestas le dice quienes son los distintos colectivos políticos de la universidad y quienes son sus líderes y luego hay otros informes donde él va por ejemplo a charlas respecto a los dirigentes mapuche a petición de los oficiales de los agentes de carabineros hay otros casos más efectivamente se reclutaban informantes pagados no solo y esto es muy importante no solo entre estudiantes nosotros en el primer reportaje mencionamos un tema que vamos a profundizar en otra entrega pero en la en universidades del sur en la Araucanía por ejemplo hay funcionarios de la universidad que eran informantes de carabineros eran dos funcionarios encargados de las ayudas estudiantiles de la universidad por tanto carabineros ya no tenía solo acceso a lo que le decían sus informantes dentro de los estudiantes sino tenía acceso a la red de la red familiar de la institución misma de cuál era su previsión su root cuál eran los horarios de las clases cuál era su avance curricular exacto todo el detalle que tiene la universidad estaba en manos de carabineros y me imagino que ahí la universidad hay algo van a tener que hacer porque son datos que no estaban bien me imagino por lo que tú dices la oportunidad de leer el reportaje también entonces toda esta información para que la gente para que todo entendamos en la casa es información privada que no tiene la policía no tiene por qué tener acceso a esa información de saber dónde vive usted cuál es su root cuál es su número de teléfono qué previsión tiene usted dónde se atienden si se ganó o no se ganó alguna beca para estudiar en la universidad etcétera todo ese tipo de datos cuánto paga mensualmente pero la universidad filtró esta información que es información privada para un fin de espionaje derechamente a líderes estudiantiles entonces yo creo que ahí entra en la ilegalidad sin haber orden judicial sin tener ninguna orden de algún tribunal es necesario que me imagino para tener acceso a esa información privada de tener alguna orden judicial para ellos sino cae la ilegalidad porque muy ley de inteligencia existirá pero si no hay ningún delito no sé qué habrá ahí no sé Claudio si nos puede orientar un poco ya hay varias dudas para ti Claudio corresponde está dentro de las atribuciones de carabineros monitorear a líderes estudiantiles y lo que se apunta Carlos es fundamental que las universidades a través de funcionarios hayan sido infiltrados por la policía para entregar información que uno creería es confidencial de cada estudiante nosotros sabemos que en Chile existe una ley de inteligencia que crea justamente la ANI y todos los departamentos de inteligencia de distintas unidades y también regula el actuar de los organismos de inteligencia y básicamente te señala que las acciones de inteligencia y de contrainteligencia según la ley están orientados básicamente a la preservación de la soberanía de la república o de proteger el orden constitucional e institucional la pregunta del millón es monitorear a estos agentes políticos a estos agentes de interés tiene alguna vinculación a la soberanía nacional hay algún problema de soberanía en lo que ejecutan estas personas hay algún delito que se les puede imputar a estas personas porque si no hay nada de eso no les es aplicable la ley de inteligencia y por lo tanto todas las acciones de inteligencia no pueden ser perseguidas por estas personas porque efectivamente tú podrías pensar que aquí podría haber incluso algún tipo de intento de manipulación política o de conocimiento para poder llegar un poquito más allá de las cosas ¿por qué? porque toda esta información se la entrega directamente al presidente de la república por según la ley de inteligencia o a los órganos que la misma ley señala para tomar las decisiones y las directrices necesarias para poder establecer y prevalecer el orden constitucional entonces la pregunta del millón es ¿qué tenían tan importante estos dirigentes sociales o políticos para que pudiésemos aplicarle la ley de inteligencia? porque ojo tenía esas agentes encubiertos pagando para los efectos de tener conocimiento de los movimientos de una persona entonces ya cuando me estáis hablando eso me estáis hablando de que están haciendo un seguimiento un seguimiento que eventualmente y aquí encuentro gravísimo que le hayan estado pagando a personas o contactando instituciones directamente para obtener información de personas naturales ojo son personas naturales esto sería muy distinto si estuéramos hablando de dirigentes vinculados a movimientos extremistas en el sur o lo que ustedes quieran que yo lo entiendo perfectamente aplique de inteligencia son líderes estudiantiles pero claro un líder estudiantil ¿para qué crees? ¿de qué forma va a atentar contra la sociedad? y aparte perdón que en el reportaje ustedes entrevistaron al ex ministro del interior Burgos que es el jefe de la policía en ese momento y él reconoce que él dice jamás solicita esta información y yo jamás la recibí pero ahí pregunta para el Nico Nico dentro de los 220 gigabytes que muy poco de manera muy poco inteligente se le pierde a la policía ¿aparece algún documento en el que se le informa a la autoridad política esto al ministerio del interior a la subsecretaría interior a la moneda algún tribunal a un tribunal al ministerio público hay algo que vincule porque si no se mandan solos carabineros es que hay varias cosas y nosotros no puedo adelantar mucha información de lo que hay porque hay varios reportajes más que vamos a ir publicando perfecto pero si podemos hacer memoria hubo una anterior filtración durante el estallido social no sé si ustedes se acuerdan de información de la inteligencia de carabineros fueron cerca de 10.000 archivos se presentaron de hecho nosotros hablamos con Luigi Lopresti el actual jefe de la divulgar que él se recordó de esto me dijo mira yo no puedo hablar mucho porque estoy la ley de inteligencia me lo prohíbe pero es cosa que se acuerden de cuando hubo esta anterior filtración 20 organizaciones sociales recurrieron a tribunales porque dijeron que los estaban siguiendo y la justificación de carabineros en tribunales fue que se trata de una labor preventiva entonces la ley de inteligencia en caso de carabineros se usa también para resguardar el orden público es lo que dice carabineros y como manera preventiva ellos pueden hacer seguimientos fichas y perfiles lo que nos dijeron también otro experto en inteligencia hablamos con Pedro Anguita que fue trabajó en LAN y director jurídico con Gonzalo Yusef exdirector de la ANI que ellos decían que hacer perfiles y fichas de estudiantes no tiene ningún problema que siempre se hace que tú tienes que en el fondo para poder conducir al Estado tienes que entregarle información respecto de quienes son las personas los actores políticos en juego esa es la versión de ellos y es distinto cuando se aplica la ley de inteligencia por ejemplo respecto a cuando se abre un proceso judicial y se entrega a la fiscalía la información como pasó en una operación huracán nos acordamos ya que fue un fraude y era un montaje pero en esos casos tú con la autorización de ciertas personas puede entregarle información a la justicia porque identificaste un delito en estos casos no se identifica ningún delito nosotros contamos por ejemplo como un informe a estudiantes de la Universidad de Concepción de un colectivo que se llamaba FUR durante cuatro años realizaron seguimientos realizaron informes trabajaron con informantes porque pensaban que ponían bombas lo único que obtuvieron fue estudiantes organizando foros y pegando afiches en las universidades entonces por una parte también nosotros lo que detectamos acá es que hay mucho uso de recursos públicos en tareas que finalmente no cuál es la utilidad no tiene ningún sentido Max lo que pasa es que el movimiento estudiantil 2011 fue un movimiento muy importante porque la verdad estuvo a punto de caer el gobierno recuerdo las movilizaciones de agosto del 2011 y fue una movilización muy emblemática que colocó en jaque al gobierno por tanto la explicación de lo que ustedes están diciendo también tiene una explicación política de un efecto político en términos de cómo un movimiento liderado por estos jóvenes fue capaz de colocar en jaque al gobierno y por tanto todos los servicios de inteligencia fueron puestos para definir no sólo quiénes estaban liderando los movimientos sino que también los colectivos que se estaban agrupando tú mencionas al FUR de la Universidad de Concepción tengo entendido que era de parte Recaredo Gálvez que sufrió también un ataque muy violento por parte de fuerzas policiales o sea recuerdan ustedes el 2011 me tocó cubrir ese conflicto yo estaba en la radio en ese tiempo muchas denuncias de dirigentes estudiantiles que decían que lo seguían hay estudiantes que en su momento voceros de la ASE me acuerdo los secundarios denunciaron secuestro por parte de agentes de civil entonces y esto lo engarzo con una pregunta que me hacía Eduardo que tiene que ver con el control civil o del poder político de las fuerzas de inteligencia no hay ninguno claro es decir si es de la moneda te dicen que nosotros Jorge Burgos ministro del interior del segundo gobierno de Chile te dice yo nunca ordené esta información y nosotros tenemos informes de 2015 2016 cuando era ministro la DIPOLCAR inteligencia carabinero y la otra agencia de inteligencia no tienen supervisión civil y eso es un problema porque finalmente tienen gastos reservados con el que le pagan a informantes quien supervigila lo que hacen a quien le pagan a quien siguen y para que se usa esa información también porque si no hay supervisión civil y política efectivamente se mandan solos digamos y con los casos que conocemos de fraude al interior de las instituciones lo mismo ha pasado en el ejército en el ejército recuerden el espionaje de Mauricio Weiber donde hay casos digamos que era un periodista y ahí se usaron recursos públicos se pinchó su teléfono etc el tema de inteligencia lo que yo creo que debiera discutirse también en la convención tiene que ver con cuánto control civil operan estas agencias porque tienen demasiado poder digamos pueden conocer lo que hacemos cada uno de nosotros al detalle perdón lo mismo Lopresti te dice a ti cuando lo hablas y dice no te puedo decir nada porque puedo incurrir en algún delito hacer algo ilegal ahora se preocupa de eso porque es general y todo el mundo lo acabamos de ver en las imágenes él es el general no sé si está el apoyo de imágenes para que todo Chile lo conozca quien es Lopresti ahí está es el general de inteligencia el punto es ahora se preocupa de eso pero cuando obtiene información de forma ilegal en una universidad yo no sé si es ilegal o cuando él porque no nos olvidemos que él también aparece en Canal 13 explicando cómo funcionaba el software Antorcha que fue el software de mentira que explotó todo en la operación Huracán y él sale en la televisión pública en Canal 13 avalando y explicando cómo funcionaba este software o sea él autorizó que se hiciera un reportaje al interior de la Dipolcar para mostrar un reportaje del periodista Emilio Sutherland que buscaba demostrar la efectividad a Antorcha como funciona y eso es muy peligroso y se lo cuestionó al interior de Carabineros porque nunca un canal de televisión había entrado a las oficinas de la Dipolcar que son inteligencias que no tienen ninguna lógica no tiene ningún sentido Hermes Soto cuando era el director general de Carabineros luego de la operación Huracán sacó a Luigi Lopresti de inteligencia ya el general Mario Rosas ya luego del estallido social cuando Carabineros y el gobierno y todo el mundo se sorprendió con lo que estaba pasando luego trajeron de vuelta y lo nombraron lo ascendieron a general y lo nombraron jefe de la Dipolcar eso ha sido como el trayecto y ahora tiene que empezar a trabajar a los mismos que monitoreó durante esa es la tensión yo no sé que nosotros tratamos de hablar con el comando con el equipo de Gabriel Boric nos dijeron que ellos hablamos con Camila Vallejo con Giorgio Jackson nos dijeron que querían mirar primero los antecedentes sería bueno saber también qué es lo que van a hacer ya es tirante la relación entre Carabineros y el gobierno entrante por lo que ha declarado Gabriel Boric que se hablaba de refundar a Carabineros etcétera ahora se suma este antecedente que van a tener que trabajar en su contraparte la persona que los va una de las agencias que los va a proveer de información está dirigida por una persona que los monitorea ellos mismos hace menos de 10 años atrás claro se puede creer de buena primera lo que plantea la autoridad política del momento que no sabía nada cuando lo que apunta Max Hitleral es fundamental este movimiento estudiantil del 2011 fue muy 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 potente o Carabineros simplemente este general se puso proactivo en la época dijo mejor los voy a monitorear a ver qué podemos encontrar por si pasa algo es muy 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 complejo esto se cumplen 10 años se cumplieron 10 años el año pasado de la histórica marcha de los paraguas ¿se acuerdan? bueno hablaron los líderes históricos de aquella manifestación contaron cosas que por ejemplo le lanzaban lacrimógenas incluso desde los helicópteros vamos a revisar esos testimonios aquí en la Chile a la vuelta de la pausa y se puso a llover por eso muchos y muchas pensaron que no iba a llegar nadie a marchar algunos incluso dijeron hasta aquí no más llegamos pero llegó un paraguas a Estación Central y a Coquimbo y a Valdivia y otro y otro más y de pronto éramos miles y bajo los paraguas había rabia indignación seguimos avanzando en esta tarde de día miércoles con el periodista Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile que ha sacado este reportaje que revela que Carabineros monitoreaba a los líderes de los estudiantes que hoy llegan a la moneda así es está con nosotros incorpora y saludamos a la diputada Alejandra Sepúlveda senadora electa ¿cómo está? diputada Gusto Verla Eduardo muchas gracias gracias por la invitación Julia y a los panelistas es bueno verla en persona está con tiempo por televisión chao Zoom chao Zoom está con tiempo por Zoom está con tiempo por Zoom oiga antes de ir a la pausa revisamos el contexto de esta noticia importante lo que decía Max esta generación estudiantil de líderes estudiantes no es cualquier generación eran muy potentes en el 2011 2012 ellos generaron un movimiento muy importante entonces cabe preguntarse si la autoridad política sabía o no sabía de lo que hacía Carabineros de estos monitoreos tan extraños tan particulares o que se pusieron proactivos y creativos en aquel entonces en el canal de YouTube del presidente electo Gabriel Boric ellos subieron un video en el cual recuerdan el año 2021 el año pasado a 10 años de la mítica de la legendaria marcha de los paraguas la recuerda usted yo como si hubiese sido ayer veamos este video ese día el gobierno de Piñera intentó terminar de golpe con un movimiento que decía fuerte no más lucro en la educación nos tiraron lacrimógenas hasta de helicóptero el mensaje que nos querían enviar era muy claro no querían que Chile cambiara y se puso a llover por eso muchos y muchas pensaron que no iba a llegar nadie a marchar algunos incluso dijeron hasta aquí no más llegamos pero llegó un paraguas a Estación Central y a Coquimbo y a Valdivia y otro y otro más y de pronto éramos miles y bajo los paraguas había rabia indignación pero también esperanza todo Chile fue un gran paraguas marchando quizás mi voz no te suene pero quería contar que también estuve allí que fui uno de los miles de John y Felipe y Juan Pablo bajo los paraguas yo también fui con mi mamá y mi hermana gritábamos harto nos mojamos harto habían cientos de Nicole Sofía Valescas y no estábamos dispuestos a dejar que pasar un año más sin que nada cambiara hace 10 años fue la marcha de los paraguas hace 10 años no nos paró la represión aquí estamos en el 2021 y como tú también queremos que este año llueva porque cresta que hace falta aquí estamos frente a una oportunidad histórica aquí estamos diciéndole a Piñera y a sus ministros que aunque no quieran Chile está cambiando y cambiará aún más aquí estamos diciéndole a Chile que juntos y juntas podemos lograr que el pueblo todos los pueblos y sus diversidades que todos los niños y todas las niñas puedan crecer en un país cariñoso en un Chile descentralizado en donde nadie se quede afuera aquí estamos y contigo seguimos y será hermoso la marcha de los paraguas la recuerdo como dice ayer se puso a llover muy fuerte bajó la temperatura incluso se puso a nevar aquel día Max esta generación la generación que entra a la moneda hace 10 años hace 11 años ahora estuvo ahí y fue la que generó el cambio a pesar de todo lo que se vivió esa jornada si un movimiento bien importante yo conversaba aquí con la diputada electa senadora que es importante revisar la importancia que han tenido los movimientos estudiantiles en el último tiempo del 2006 en adelante porque la revolución pingüina también fue tremendamente significativa y hay gente que piensa que la revolución pingüina fue un par de meses y que fue 2006 y después la jechu se fue Valenzuela que hoy forma parte de la convención también se había ido que Karina Delfino desapareció y hoy es alcaldesa de Quinta Normal pero no el movimiento secundario se mantuvo hasta el 2010 lo que pasa es que no tuvo la prensa que tuvo en el 2006 y en el 2006 yo le comentaba también a la diputada había una tensión en ese momento con la llegada de Piñera lo que representaba la elección de Piñera un presidente vinculado al pinochetismo recuerdo algunas editoriales que llegaba un sector que venía a administrar el país era como un restaurante administrado por su propio dueño era una frase que circuló muy importantemente y en el 2010 el movimiento estudiantil tenía todo preparado todo preparado para volver a tomarse las calles y que pasó el terremoto el terremoto un desastre natural condicionó que llegara los estudiantes nuevamente a tomarse la salameda y en el 2010 comenzaron a explicar ciertos fenómenos y llega el 2011 con crisis subprime en el mundo con alza de tasas de interés algunos excandidatos presidenciales explicando las tasas de interés como Franco Parisi por ejemplo que explicaba la tasa de interés y ahí llega el movimiento estudiantil porque a partir del alza de la tasa de interés se instala el discurso del no más lucro en la educación y se comienza a construir todo un discurso una identidad con respecto al movimiento estudiantil de hecho se contrata una agencia de publicidad ustedes probablemente no lo saben pero van a tener que leer mi libro sobre el movimiento estudiantil porque converso yo justamente con George Jackson frente a cómo el movimiento estudiantil comienza a construir una agenda de comunicación y se vinculan con estas agencias de publicidad es muy interesante lo que planteas perdón pero respecto al correlato de 2006 o 2001 cuando parte el mochilazo estuvo una generación nosotros los archivos que estuvimos viendo hay archivos de cuando personas para el 2006 eran dirigentes estudiantiles secundarios con José Ancalado que después de la Federación Mapuche de Estudiantes y luego hay fichas de José Ancalado como dirigente universitario los pingüinos del 2006 en 2011 estaban en la universidad eran dirigentes una generación que ya ganó experiencia en cómo organizarse cómo tener asambleas con una noción comunicacional de cómo instalar los conflictos y esa misma generación muchos de ellos ahora están ya llegando a la moneda y ocuparon puestos bien interesantes en el segundo mandato de Bachelet también forman parte del Ministerio de Educación por ejemplo un ministerio que es muy complicado es un fierro caliente y obviamente que el nuevo presidente va a tener que tener una pinza muy 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 profunda muy muy clara para instalar quién va a estar ahí en ese ministerio por tanto es un ministerio muy conflictivo muy polémico y que requiere de una conexión con los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles porque los movimientos estudiantiles muy potentes Diputada ¿qué recuerda usted de esta marcha de los paraguas el 18 de agosto? pero mira lo interesante cómo tú sistematizas esto ¿no? y cómo lo dejas en un libro que te permite ir ir racionalizando y encontrando ¿no es cierto? los por qué de cada uno de los procesos y por qué llegamos hoy día entonces tú dices tenemos cuando tú colocas ahí la pantalla ¿no es cierto? que es muy emocionante pero ves al final cada uno de esas personas de esos personajes bueno ahí tenemos no solo el presidente de la república ¿no? no solo el presidente de la república ahí tenemos quienes van a gobernar en el próximo periodo pero además lo interesante que yo creo que hay que monitorearlo también es todos aquellos que estuvieron en primera línea pero después pasaron a segunda ¿te acuerdas? Vela y varios otros universitarios que estaban en esa época que eran contemporáneos de Gabriel ¿no? yo le digo Gabriel ya tengo que decirle presidente electo ¿no? del presidente electo y frente a eso ¿dónde están hoy? Sebastián Farfán por ejemplo mira y muchos se están estudiando fuera hoy y se siguen preparando para lo que viene muchos están en Madrid muchos están en universidades hoy día haciendo sus posgrados para poder aportar al país pero ese común denominador ese común denominador primero de la calle de la injusticia de no al lucro de que no sea la educación del mercado ¿no? pero no solo la educación si esa es la gracia de lo que viene ahora o sea no es el mercado lo que va a dominar el sistema no es el mercado en la FP María Olivia Bonquever María Olivia Bonquever no es el mercado en la tierra en el agua etcétera la salud entonces uno dice hoy día es una lógica que aparte de lo estudiantil pero reúne las condiciones para hacer un modelo de desarrollo distinto yo encuentro bien impresionante y digno de analizar y de estudiar que bueno que Max va a sacar un libro sobre los movimientos estudiantiles la potencia de la generación como esta generación avasalla a la generación que le precede y lo deja completamente fuera de juego vienen a hacer todos los cambios que mi generación no hizo yo soy estudiante yo soy estudiante noventero ni la mía tampoco yo salí en el 99 del colegio y pero la generación no está haciendo estos cambios tan profundos pero la gracia Eduardo de ellos que uno los conoce ¿no? porque uno dice la Karen viene de Concepción ¿no es cierto? de la Universidad de Concepción otros vienen de la Chile otros vienen de la de la Católica mira quien salió quien salió ahora presidenta de no cierto de la Asamblea treinta y tantos treinta y tantos treinta y nueve años treinta y nueve años sí talca sí entonces son bueno la mayoría de las revoluciones además ¿no es cierto? de los cambios han salido de las universidades ¿no? y esas universidades hoy día no solo son la 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 Santiago sino también hay una expresión regional muy importante sin duda o sea ha hablado Mirosevich también es parte de esa de esa generación de hecho el pingüinazo o la revolución pingüina nos surge en Santiago ¿se acuerdan del liceo acuático de Lota? sí claro acuático acuático le decía porque se llovía completamente entonces no es tan raro este cambio generacional político yo cuando estudié en la universidad hace 10 años no en la universidad no había dirigentes políticos de la conceptación ni de los partidos de la derecha ni de los partidos tradicionales eran otros los colectivos que se disputaban las federaciones que dirigían ahí entonces todo eso esa acumulación política ahora tiene expresión fuera ya de los liceos de las universidades no hubo recambio en los partidos tradicionales pero además pero además hay otra lógica y otra lógica del sentido de la participación de cómo tú dialogas en asamblea ¿no es cierto? y que tienes otra una horizontalidad distinta a la verticalidad que nosotros tenemos permanentemente en la presidencia de la república por ejemplo entonces es otra lógica de cómo tú ves un desarrollo del país pero es otra lógica como tú te vas a relacionar con la ciudadanía con el otro con tu vecino porque al final ¿qué es el presidente de la república? es un vecino que tú lo eliges ¿no es cierto? y que te represente y que te guíe pero si tú tienes esa lógica que eres un vecino un par tú tienes que dar esa explicación permanentemente de lo que estás haciendo ¿no? y eso es muy interesante también de hecho en el 2006 cambia la lógica del representante o sea ya no es el presidente por llamarlo así de la asamblea se transforma en vocero porque quieren erradicar esa lógica de la verticalidad que dice la diputada por tanto la horizontalidad la asamblea como el espacio para la toma de decisiones que sea más democrático que importante detalle entonces son elementos el vocero representa al colectivo comunica comunica claro lo que el colectivo quiere representar solo un detito que a mi me tocó estar en esos tiempos cuando se funda la as el año 2001 superantivo el mochilazo se funda la as en un congreso estudiantil donde se mató la FECES que era la antigua representación de los estudiantes secundarios y te agrego otro dato Nico y la as ahí dice no vamos a tener mesa no vamos a tener dirigente esto va a ser horizontal y eso empezó a escalar la masificación y te agrego otro dato me voy más para atrás todavía la as viene a cuestionar al parlamento juvenil que surge a fines de los 90 que era la representación de la concertación si te das cuenta como finalmente van cuestionando desde fines de los 90 al 2000 van cuestionando al poder la forma tradicional de la expresión política eso es el movimiento y la otra cosa interesante sociológicamente hay otras cosas pero lo otro interesante es que el vocero el vocero recoge pero vuelve a la base ¿no? vuelve a la base se produce la discusión consulta se produce la discusión y entonces la decisión no es que la tome esa persona por eso que no está la verticalidad es el colectivo y eso diputada yo recuerdo que en un comienzo fue muy criticado por el establishment por los los opinólogos de la política los columnistas los expertos los medios los medios de comunicación los políticos los politólogos los propios políticos esto no tiene forma bueno ayer esa crítica renació con lo de la convención lo mismo decían Andrés Saldívar esto lo habría resuelto en dos tres llamados oye chiquillos Ricardo Lagos la movilización del 2001 que es el mochilazo que recuerda al Nico dijo que esta era una chiquillada que era como casi una tontera de los estudiantes que había que tomarlo en cuenta mira esa chiquillada en lo que se fue convirtiendo con el paso del tiempo exactamente yo estuve en el 2001 en el mochilazo mira no lo quería decir porque se debe la miedad no andaba con la mochila no andaba con la mochila y claro era un movimiento bastante menos organizado que ya después del 2006 de hecho me acuerdo la marcha la Alameda cuando empieza ya Carabineros a reprimir los jóvenes de aquella época como que corría la mitad para un lado la mitad para otro no tenían el nivel de organización que con el tiempo van asumiendo porque no tenían nada para traer yo estaba con la mochila ay Nicolás no era necesario bien Nicolás no era necesario pero ahí no no había referente dígale tía Julia yo estaba con la mochila pero no había referente en los 90 en ese movimiento ¿y sabes cómo se organizaban? de nuevo ¿y cómo se organizaban en el 2001? ¿cómo? el teléfono que no todos tenían teléfono celular ojo ojo porque además como eran estudiantes precarizados lo contaban todos con celular y se organizaban a través del Fotolog ese era el medio que tenían los estudiantes secundarios el 2006 el 2001 no había sí 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 había el 2001 había Banana Corp con suerte sí había muy poco pero tenían esas asambleas en plaza había muchas asambleas afuera perdón sí 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 claro 2006 sí el Fotolog en el 2006 el 2001 la cantidad celular era casi no la internet era bastante más baja claro pero por ejemplo el factor celular el cómo te tú te coordinas en los congresos estudiantiles de los años 90 de finales de los 90 que yo fui presidente de Centro Rural en mi colegio entonces tú te dabas cuenta cómo los partidos políticos los tradicionales partidos políticos ya querían tomar ciertos estudiantes para cooptar a los jóvenes y decir ya tú quieres ser diputado juvenil o diputado estudiantil de la DC o de RN ahora mismo nosotros te pasamos un teléfono te pasaron un teléfono en el año 98 tuviste y tú eras Ricky Ricón ¿te pasaron uno? no me pasaron si yo no llegué al congreso ¿sabéis por qué? porque yo estaba superado con la presidencia de Centro Alumnos de mi colegio y dije no al congreso no yo tengo que trabajar y estudiar pero te ofrecían eso sí sí claro te ofrecían un teléfono y tú te dabas cuenta al tiro me acuerdo perfecto una reunión en la Ceremia Educación de Viñal de la Quinta Región ahí se hizo la primera reunión y ahí tú veías al tiro a los políticos de la región cómo se acercaban a ciertos estudiantes de ciertos colegios a los que le veían más proyección a lo mejor a mí ni siquiera me ofrecieron porque me dijeron que este gallo va a ser diputado y esto le ofrecían teléfonos te pasaron un teléfono esos de conchas que se había hecho en el año 98 y eras un riqui ricon y la Ceremia de Educación además o sea el movimiento totalmente tomado y eso se quiebra en el 2001 con lo que nos explica Max lo que nos explica Nico el mochilazo cuando el mochilazo y los detalles dices es que más chavo con los viejos vamos a una industria nueva y tienen que haber cambiado las técnicas también de monitoreo de carabineros sobre el movimiento estudiantista que siempre estuvo porque ahora por ejemplo nosotros lo contamos en el reportaje también se creaban Facebook falsos se hacían pasar nosotros pusimos ahí unas capturas por el estudiante y en los chats le preguntaban a otros estudiantes así se iban enterando de cosas mucha agente real y agente virtual o sea no sé si habrá cambiado mucho la estrategia de investigación desde el punto de vista de inteligencia porque vemos con lo que han descubierto ustedes es que es básicamente lo mismo que se hacen en dictadura pero con tecnología ahora que el perfil falso seguir a la gente utilizar herramientas sin tener el apoyo legal trabajando en la ilegalidad lo bueno es que ahora tenemos todas estas opciones SIPER la red otros medios piensa prensa que exponen esto sin ningún temor da lo mismo que la persona que esté cometiendo estas infracciones o esto sea un general de carabineros o quien sea sino que lo importante es que la gente sepa lo que está pasando y que esto no vuelva a ocurrir más porque vuelvo a insistir si vemos el proceso de inteligencia de carabineros es una cadena y es una cadena de errores hace mucho tiempo si la inteligencia policial funcionara no estaríamos hablando de lo que hablamos antes en el barrio Bellavista por ejemplo entonces tenemos general Bernales que fue el director de inteligencia no está procesado nada porque lamentablemente falleció si no estaría en la lista con los otros después viene Villalobos todos sabemos cómo terminó primero en el caso Bombas que fue un montaje y la gente quedó en libertad porque no había evidencia no había nada y fue uno de los casos más caros que le ha costado al estado chileno hablando de indemnizaciones y era el general Villalobos después el general Villalobos fue el director de carabineros y terminamos en el caso Huracán ¿quién cae en el caso Huracán? el director de inteligencia de la época que era Blue que ahora está detenido también y ahora tenemos a Lopresti también muy cuestionado trabajando toda su inteligencia y ahora va a tener que darle explicaciones al presidente de la república y va a tener que cuadrarse frente a la persona que él estuvo siguiendo y espiando así que es bastante su género y lo que vamos a ver en marzo una situación incómoda por decir lo menos vamos a seguir conversando con este tremendo panel pero vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de la redacción mensajes que nos escriben a partir de lo que estábamos conversando por ejemplo Nicole Escobar un beso para ti nos dice hola Edu estaba viendo el programa yo fui dirigente estudiantil en 2006 y 2011 y todos sabíamos que éramos espiados en Concepción en la primera comisaría tenían todos nuestros datos dado que las mismas universidades yo pertenecía a una privada dice peor aún algunos hasta nos amenazaron con nuestras tesis de pregrado en la U de Conce la lluvia de lacrimógenas fue real las tiraban por el aire como no podían entrar campos por los alrededores de estas tiras lanzaban hoy soy docente de historia y curriculista y tener un presidente como Gabriel quiere decir que todo valió la pena gracias Edu gracias por exponerlo porque después de 10 años sale a la luz eres un bacano besos Nico gracias por tu mensaje ¿cuántos jóvenes jóvenes aún sí jóvenes aún del 2006 y el 2011 que marchaban ¿no? valió la pena que estaban ahí no reporteando Juli no pero igual sigue siendo joven de espíritu ahora sienten hoy día con este nuevo gobierno que todo valió la pena tú decías algo que es bien importante Nico que también hacía mención Carlos con su experiencia en Carabineros ¿qué es lo que va a pasar ahora a partir del próximo 11 de marzo? no debe ser fácil para el presidente electo y también para todos los que van a ocupar algún cargo de relevancia no sabemos si la primera fila o la segunda fila pero Jojo Jackson va a estar presente lo mismo Camila Vallejo Carlos Cariola desde el Congreso según entiendo pero que este general sea hoy día el que está a cargo y que se tenga que entender con el nuevo presidente cuando él estuvo a cargo de monitorearlo no solo a él sino a todos los dirigentes de aquella época muy complejo porque también ¿cuánto sabe el general Lopresti? ¿qué es lo que sabe? un hombre que está en inteligencia desde 2007 nosotros como les decía tenemos muchos más archivos publican más reportajes hay también informes de dirigentes políticos por ejemplo ¿cuánto sabe la inteligencia de Carabineros si no hay ningún control civil sobre ello? yo puedo hacer una finta y rebotarle la pregunta a la senadora electa que es parte de la coalición que ahora va a gobernar da prueba de dignidad ¿cómo cree usted que debiera enfrentarse a este tema? primero Carabineros en general porque en el programa se hablaba de una refundación o de reformas profundas a la institución pero también ahora puntualmente con el general Lopresti que es el general de inteligencia que era quien monitoreaba también a toda la generación joven que va a entrar al gobierno mira yo creo yo creo que hoy día lo que ha planteado Gabriel ¿no es cierto? el presidente electo permanentemente ha sido esto de la gradualidad ¿no? y del análisis que hoy día están haciendo precisamente para encontrar las primeras figuras que van a liderar cada una de las carteras yo creo que algo que es un nombramiento sin duda importante no solo porque el jefe de gabinete sino por el tema que estamos tratando del ministro del interior o sea la figura del ministro del interior el que va a tener que aquilatar fundamentalmente los derechos humanos y va a tener que aquilatar ¿no es cierto? cómo resguardar los derechos humanos en el país estoy pensando en la Araucanía estoy pensando en los movimientos sociales hoy día ¿no es cierto? a lo largo del país pero fundamentalmente en Santiago y como también se ha dicho en el programa de gobierno y lo que se ha reflexionado durante todo este tiempo es la formación la formación en carabineros de Chile o sea la formación desde el punto de vista de de no estos carabineros express ¿no? que se sacaban a los 6, 9 meses que fue tan criticado y que era por mantener un número en la calle pero no una formación en derecho humano en la cercanía que hay que tener con la ciudadanía para efectivamente hacer prevención del delito hacer complicidad y buscar fórmulas de este tipo yo creo yo creo ahí gran mochilero ¿ah? que que lo que yo espero fíjate que va a tener una postura radical en relación a los derechos humanos al seguimiento de las personas a la privacidad al respeto ¿no es cierto? que hoy día tiene que tenerse por además por tu ideología por lo que tú piensas y por la expresión de 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 ¿pero cómo se hace eso si no hay ningún control civil sobre la inteligencia de Carabinero o la PDI? es que tienes que crearla pues es que tienes que crearla y tienes que crearla y tienes que crearla por ley y tienes que crearla con la institucionalidad que sea que sea par ¿no es cierto? para ese control tienes que crearla también a través de la Contraloría General de la República para ver los recursos ¿no es cierto? tienes que crearla a través de ¿qué es lo que pasa con los gastos de reservado? o sea no puede ser una cosa que tú mires para el techo ¿no? tenemos que saber qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando ahí y a lo prestig el general jefe de la Ibolcar ¿usted cree que debe mantenerse a su cargo o que debiera cambiar? la ponen a pie a ver no, no la voy a contestar después cuando salgamos yo lo puedo ayudar mira se le hago la misma pregunta de otra manera usted conociendo al presidente electo ¿qué cree que va a hacer él con esta situación de que el general de inteligencia Carabineros que era el que lo monitoreaba cuando él era un líder estudiantil hoy día esté ahí trabajando con él? yo no me atrevo a decirlo si yo estuviera yo lo saco si usted fuera presidenta claro si yo lo saco no me da garantía ¿no? exacto ¿sí? no me da garantía pero es mi visión no puedo hablar por el presidente electo de hecho hay antecedentes más simples porque es solamente hacer un análisis estamos hablando de inteligencia vamos a hacer un análisis ¿cuándo ocurre esta filtración? ¿recuerdas el año? la que tenemos la que decimos nosotros por recuerdo de la fuente no te puedo decir pero llevan más de un año trabajando llevan un año ¿cierto? eso quiere decir aproximadamente año 2021 2020 ¿cierto? el general Lopresti que ya era el director de inteligencia si yo director de inteligencia inteligencia de una policía nacional se me filtra información de inmediato lo saco porque es incompetente para el cargo así de simple a nadie se le puede filtrar menos a una oficina ni a un departamento de inteligencia la información que tienen los medios de comunicación ahora como sí porque es muy bueno que se haya filtrado porque así sabemos la verdad incluso a la institución del gobierno nos le han dado la gravedad que esto es gravísimo hay nombres de informantes exacto sí es gravísimo en esa filtración es gravísimo pueden haber agentes encubiertos pueden haber muchas cosas y está la filtración entonces si al director de inteligencia de una policía nacional se le filtra eso no sirve y hay que sacarlo ahí tiene la respuesta para el presidente segundo en el informe y en el reportaje está hay un montón de errores ideológicos y de nomenclatura que los carabineros confunden entonces si son encargados de inteligencia lo mínimo que yo espero como ciudadano común y corriente que pago muy impuestos y espero que la policía sea de excelencia a lo menos escriban bien las cosas que tienen que hacer tercero si aparece el general Lopresti en televisión cuando era comandante si es que no me equivoco mostrando el departamento de inteligencia y hablando del software antorcha que era un software muy bueno y resultó ser falso y están todos presos ahora otro motivo más para sacarlo entonces y lo otro más raro que me fijé en el reportaje no sé si viene más adelante que si se fijan son solamente líderes de izquierda no hay nadie ningún líder de derecha investigado ¿cuál es la imparcialidad? la imparcialidad se supone que los carabineros son apolíticos y es para el bien del Estado de Chile y para todos los ciudadanos no para la izquierda ni para la derecha entonces podemos seguir toda la tarde dando puntos y cuestionando las capacidades profesionales del general Lopresti y yo concuerdo esta es la primera parte de una serie de reportajes que va a sacar Zyper Chile a partir de esta filtración si vamos a estar preparando ya los siguientes reportajes van a ser varios más ha sido mucho trabajo porque en el fondo no es solo tener acceso a cientos de miles de documentos hay que revisarlos y también tratar de tejerlos que tengan algún sentido hay muchos documentos que uno dice ok esto está bien no hay ningún problema pero el punto que haces tú es relevante efectivamente en el movimiento estudiantil solo hay monitoreo de movimientos estudiantiles de izquierda no hay ningún documento donde aparezca algún colectivo de otra tendencia política lo mismo en documentos que vienen después no les puedo adelantar mucho pero respecto a partidos políticos por ejemplo el monitoreo sobre los partidos de izquierda es muy amplio y no hay documentos sobre dirigentes de la UDI o de la Nación Nacional por ejemplo le pregunté a mucha gente al interior de Carabineros si es que había en inteligencia algún tipo de de división alguna parcialidad política respecto a quién se investiga o cuál es la ideología que existe adentro me dicen que ellos funcionan como un poco tú debes saberlo funcionan un poco como siguiendo como siempre se ha hecho que tienen una herencia de es que viene a ver viene la tendencia ahí viene la herencia de la dictadura digamos las cosas como son si ya todo Chile sabe cómo funciona el tema yo no tengo ningún problema en decirlo y lo digo en la cámara y yo digo siempre la verdad yo tenía un instructor en la escuela de Carabineros año 98 hasta el año 2001 que egresé y este instructor teniente tenía una una estampita del general Pinochet en su escritorio año 98 era democracia que hace un que hace un teniente de Carabineros policía no política la constitución lo dice con una estampita de un dictador en su en su escritorio ningún jefe le dijo nada todo el mundo sabía que estaba ahí yo la vi millones de veces esos Carabineros ahora ese teniente ahora debe ser coronel o comandante o a lo mejor puede ser hasta general entonces esa es la idiosincrasia que tiene la institución para algunos oficiales no quiero generalizar pero eso es lo que pasa dentro de la institución entonces es lamentable porque debería ser una institución totalmente apolítica vamos a seguir muy expectantes a los continuos reportajes de Ciper Chile en relación a esta filtración y si usted quiere que exista más periodismo de independiente se adelantaste muy bien independiente Nico que hay que hacer para seguir con periodismo independiente con estas investigaciones periodísticas ciperchile.cl slash socios el año pasado tuvimos 6.000 socios estamos contratando más periodistas estamos recontentos pero queremos que seguir funcionando la idea es poder tener un equipo periodístico más grande así que ciperchile.cl socios y nos ayudan a financiar a Ciper que nosotros por opción no tenemos ni publicidad ni auspiciadores ni hacemos ningún tipo ni tampoco recibimos dinero de partidos políticos del gobierno ni de nadie así que nos financian los lectores ahí estamos viendo precisamente www.ciperchile.cl slash socios es muy simple es muy fácil y ayuda al periodismo independiente de verdad Nicolás Sepúlveda como siempre muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más de Hola Chile Hola Chile con nuestra querida Coty Budenberg ella siempre nos trae todos los datos de cocina de belleza de salud todo lo nuevo de Swiss Natural Labs y Swiss Training Co ¿cómo estás Coty? Hola muy bien muchas gracias a usted hola Coty estamos muy contentos de tenerte en este día tan especial muchas gracias para mí ¿cómo contarlo? ya pero después después no la moleste no me he hecho molestando la Coty o de fuego al tiro ya ya se casó la Coty esta mañana la Coty pasó el club de los casados bienvenida mira que linda foto que vergüenza se me van a matar en la casa ¿cómo se llama el afortunado? Pedro Pablo Pedro Pablo muy contento Pedro Pablo me dicen que en este momento está descansando preparando algo rico en la casa para recibirte como te mereces está cuidando la guagua está cuidando la guagua además un abrazo para Pedro Pablo muchas felicitaciones que son tremendamente felices y de verdad te pasaste un aplauso para la Coty estar hoy día trabajando se casó en la mañana y ahora acá acá con la Coty ¿tú hubiste buen ojo para elegirlo? sí sí eso sí eso sí muy bien antes de presentarles lo que les traigo vamos a hacer un ejercicio ¿ya? primero quiero que tú trates de leerlo a mi distancia a ver si lo logras ¿en inglés? no me cuesta un poquito la letra el título no es un problema pero después el texto lo levanto ahí muéstralo para que vean que es verdad que no veis nada además que es la economía por caso voy a entender pero no me cuesta y ahora no es necesario aquí aquí ni se te pregunté tratemos de leer el título a media distancia ya ponte por allá espérame ahora sí la ya ya lee information ya bueno ya vimos no veo nada de cerca nada de cerca nada bueno yo no veo nada de lejos ese es mi problema entonces o sea yo el monitor allá cero no veo nada o sea ni siquiera veo no nada el número borroso miren les voy a contar Sweet Natural Labs nos trae estos antiojos o lentes que tienen una gracia estos pueden servir para cualquier persona y cualquier clase de problema o sea para mí y para ti yo para poder ver de cerca y tú para poder ver de lejos sirve a las dos exactamente entonces uno ¿qué hace? se pone el lente y tapa un ojo ya y con el primero empieza a regular hasta que ve claro ya cuando ya empiezas a ver bien haces el mismo ejercicio con el otro entonces ¿cuál es lo entretenido de esto? yo tengo un solo par de lentes para ver de cerca a media distancia y de lejos y además de eso tenemos lo entretenido ¿qué? que me pasó hoy día ejemplo estábamos en el civil leyendo un par de cosas ¿ya? y yo andaba con mis lentes me puse los lentes como para mirar qué estaba pasando porque como no veía no veía el juez yo andaba con mis lentes y después de eso llegó el momento que Pedro Pablo tenía que firmar y él no ve de cerca y no había traído sus lentes entonces ¿qué pasó? yo le pasé los míos él los usó los adecuó y pudo leer sin problema o sea al final un par sirve para toda la gente eso es una maravilla ¿cierto? una gran ventaja ayuda o sea estás en una casa y de repente llega alguien así a ver está en un restaurante y a la persona se le quedó los lentes trata de mirar el menú no puede y tú le dices toma te paso mis lentes revisa el menú tranquilo y listo o sea de hecho los que tienen el restaurante deberían comprar para tener y ofrecerle a los clientes exactamente sobre todo cuando vamos nosotros sobre todo cuando van a salir no tiene uno más grande no y funcionan increíbles oye se pasó a ver hagamos la prueba yo este lo ajusté a mí a ver préstame la enciclopedia británica que es la primera vez en mi vida que lo voy a tomar digamos probablemente oye pero sin plantantes las con y maceratas bueno les voy a contar un dato rosa estos lentes los creó el premio nobel Luis Álvarez ah mira él logró hacer este único lente que sirve para todos los niveles de o sea desde los menos 6 hasta los 3 todo súper nítido Max mira perfecto oye estoy leyendo y no es chiste y de cerca sports and game ice skating opa opa bueno y también ayuda para la gente que no tiene la gente que no tiene problemas también a vista también ocurre que ayudan a descansar la vista o sea no solamente nos permite a la gente que tenemos problemas de vista sino que la gente que está en el computador y estamos todo el rato en el computador y la vista se cansa cuando va manejando también y todo esto esto también ayuda a que tu ojo esté descansado espérate además si yo tengo una graduación en un ojo distinta del ojo izquierdo el derecho izquierdo puedo graduar para cada ojo de manera independiente exactamente ¿dónde lo conseguimos esta maravilla? bueno este como lo dije la otra vez en el número que aparece en pantalla el 232150124 llamen ahora y además de eso para Hola Chile vamos a tener una promoción especial ¿cuál? láncela compras un par de lentes y te vas a llevar tres o sea tienes para regalar a toda la familia me encantó buenísimo eso les traje el día llamen porque se agotan muy rápido 232150124 desde ahora ya compran uno y se llevan tres tres exacto gracias Coti por habernos acompañado que te vaya muy bien aplausos para la señora la señora Coti chao Coti gracias que estén muy bien nos vemos felicitaciones y nosotros tomamos contacto de inmediato con nuestro corresponsal Juan Pablo Benito desde precisamente Lontué en donde está realizándose y hay una situación bastante compleja hay una denuncia que los medicamentos se pierden en el Cefam porque no tienen aire acondicionado estarían trabajando a 40 grados celsius que es lo que está pasando Juan Pablo hola Julia como estás buenas tardes efectivamente nos hemos trasladado hasta la localidad de Lontué hemos estado durante toda esta jornada acá conversando con los doctores con los tens están muy preocupados porque acá todas las bocinas siguen sonando y sin duda los vecinos siguen con esta preocupación mayor porque los medicamentos que están aquí a mi espalda se pueden vencer los usuarios que vienen a este lugar sabrán si están perdiendo la cadena de frío estos remedios ellos se encuentran en un paro se encuentran exigiendo medidas óptimas de trabajo en sus box licencias que han sido cuestionadas estamos junto al doctor que vamos a saludar de inmediato que ya lo tenemos con nosotros en pantalla doctor muchas gracias somos solas chile están atravesando ustedes por un problema mayor y sin duda esto delicadísimo que son los remedios que no tienen ustedes lo primordial que es un aire para tener la cadena de frío en el interior de este recinto correcto nosotros llevamos aproximadamente denunciando esto hace más de un año seis meses hemos estado en nuestro servicio urgencia con temperaturas casi sobre 40 grados ahora en el verano y los medicamentos deben estar a un máximo de 25 grados para que ustedes lo vean no tenemos algunos insumos hasta el momento un mes sin amoxicilina el antibiótico más básico que puede haber en la atención primaria no hay entonces esas son las deficiencias que hay en este momento en cuanto al tema de los insumos tenemos ventanas en mal estado se llueve el piso los baños de los usuarios son de muy mala calidad los baños de los funcionarios también entonces la verdad que no podemos aguantar en cierta forma de que nos pasen a llevar y más encima que tengamos un maltrato por parte de nuestro empleador porque nos cuestionan las licencias médicas nos dicen que no podemos tener licencia de un día dos días hay muchos funcionarios que aquí a veces por amor al trabajo están un día o dos días nada más en de licencia y se los cuestionan porque ellos dicen que no ganan dinero con esa licencia esa es la verdad y esa es la tragedia de la atención primaria porque nos encontramos con unos prácticamente unos dictadores de la municipalidad o sea las condiciones Julia y que hemos conocido durante esta jornada estoy junto a una TENS también que está encargada acompáñame un poquito que está acompañada perdón encargada de la farmacia principalmente de la farmacia que es un tema que nos preocupa y a los usuarios también como estás gusto de saludarte hola Chile hola buenas tardes a todos yo llevo trabajando aproximadamente un año en farmacia llevamos tres o cuatro meses sin aire acondicionado en lo que es la farmacia general de Lontoé y nos vemos totalmente afectados y no solamente nosotros también la comunidad porque esos medicamentos llegan a ustedes a la comunidad de todo Lontoé y de Molino Julia estamos escuchando si hay consultas si absolutamente agradecerle al doctor y también a Lucía por esta situación y por la valentía de denunciarlo porque no están trabajando las condiciones óptimas porque los medicamentos perfectamente si se rompe la cadena de frío no sirven y me gustaría que Lucía nos contase un poquito más de estos tres o cuatro meses en los cuales incluso llegan a denunciar que han estado trabajando a cuarenta grados de temperatura si nosotros lo hemos en reiterado ocasiones denunciado con nuestra jefatura directa le hemos hablado el tema del aire acondicionado lo importante que es mantener la temperatura adecuada para que estos medicamentos no pierdan su efecto y en realidad nos han dicho que no hay presupuesto para un control que se nos perdió un control del aire acondicionado entonces es sumamente importante esta paralización porque necesitamos las necesidades básicas para atender a la comunidad y eso no lo tenemos bien lo que tú nos quieres decir que la autoridad a la cual ustedes le han denunciado la pérdida de este control lo que hace que no se pueda prender el aire acondicionado por lo cual los medicamentos se van a echar a perder que la autoridad local les ha dicho que mejor que se echen a perder los medicamentos que gastar en comprar un control no han sido capaces de comprar un control remoto para el aire eso para mí eso es que tampoco les interesa que nosotros mantengamos esa cadena de frío como comento acá Lucía estamos acá con la diputada y senadora electa Alejandra Sepúlveda diputada hola Lucía mira lo que pasa es que acuérdate que la atención primaria es muy importante porque hay un convenio un convenio con el ministerio de salud en términos de la atención primaria entonces además porque el per cápita también se entrega a las municipalidades y con eso se compran los remedios etcétera entonces yo creo que esto es re importante que esta denuncia de Lontué llegue a oídos del Ceremi del Ceremi de salud de la región como también del director porque ellos deberían estar fiscalizando lo que está hoy día ahí porque si bien la autoridad no es cierto que es la municipal que pertenece a la corporación o no en la atención primaria es al final la Ceremia de salud con el director del servicio el que tienen que estar vigilando que esto no ocurra porque aquí hay recursos que el Estado que están que están en esta compra de medicamentos y que se están perdiendo entonces y la otra pregunta es que pasa con las vacunas ¿no? porque las vacunas también necesitan frío entonces ¿qué es lo que está pasando? o están aisladas las vacunas están en otra parte ¿qué es lo que ocurre con eso? y la denuncia a través de Hola Chile decirle hola al Ceremia de salud de la región como al director de servicio porque ellos tienen que estar ahí vigilando tuvimos una situación muy particular en el tema de lo que es vacuna COVID estábamos trabajando mis compañeras en un gimnasio el cual tampoco contaba con las condiciones necesarias para la temperatura de las vacunas por lo cual hace una semana se tomó la decisión de trasladarlo a un colegio que cumple un poquito más las condiciones pero mis compañeras estuvieron trabajando toda la pandemia hasta la semana anterior en condiciones de que ahora en el verano tenía alcanzado más de los 30 grados entonces también uno se cuestiona el tema de las vacunas no sé si habrán estado en una buena cadena de frío yo sé que mis compañeras dieron todo lo posible por ello se preocupaban por mantener los refis en las temperaturas necesarias pero tuvieron que hacer esto ahora ya casi a dos años de la pandemia recién hicieron un cambio y los trasladaron a un colegio bueno se puede asegurar así de aciertas que en condiciones quedan las vacunas es más dramático todavía sobre todo en una situación de pandemia la normalidad debería funcionar correctamente pero tenemos otra variable que es la pandemia que lamentablemente con los casos a la alza con la positividad a la alza entonces me parece un descriterio por parte de la autoridad que le están tomando en consideración lo que dicen los trabajadores y trabajadores por donde se mire no solo por la pérdida de medicamentos por lo que puede suceder con las vacunas que tampoco son condiciones laborales aptas para una persona para una TENS como Lucía y todo su equipo trabajar a 40 grados de temperatura de que estamos hablando entonces incluir y sobre todo agregar que usamos pechera o sea si estamos a 40 grados agreguen las pecheras son unos 5 grados más mínimo a esta hora y la autoridad sanitaria la autoridad del municipio no se ha hecho presente no hasta ahora que tienen que ir a paro exactamente tuvimos una reunión hace hace poquito con el tema donde yo toqué el tema de farmacia de la temperatura en ese momento yo le dije que acá hay tres establecimientos que despachan medicamentos y los tres tenían temperaturas sobre los 30 grados se nos dijo que estaban en licitación los aire acondicionados pero esos establecimientos llevan funcionando más de un año entonces al final yo no sé en qué condiciones se entregan en todo este tiempo esos medicamentos y yo les dije van a esperar que lleguen a fiscalizar para poder hacer un cambio y al final tuvimos que llegar a este medio para que ojalá hagan algo hagan un cambio Lucía ¿quién te dio esa respuesta que los aire acondicionados estaban en licitación ¿quién le dio la respuesta a Lucía que los aires estaban en licitación? el director comunal de salud don Gabriel Silva él se nos dijo que estaban en licitación incluso sabemos que uno ya lo iban a empezar a instalar esta semana pero fue más que nada también sentimos que fue por el paro porque los compañeros acá hay muchos compañeros que son de sur del servicio de urgencia y ellos llevan un año y medio pidiendo un aire acondicionado chicos hay que consignar también perdón estuvimos en la mañana con la alcaldesa también que le dijimos que íbamos a buscar la otra parte también y nos mencionó que el recurso que se estaba solicitando para esto no estaba todavía así nos dice la alcaldesa de Molina de Molina el cual se está luchando para pero ustedes han pedido y han solicitado esto ya en reiteradas ocasiones y lo que están preocupados ustedes es del usuario del paciente que viene habitualmente acá y que ustedes no han parado la sesión no hemos parado en este paro hemos tenido turnos éticos para atender a la comunidad para que ellos no se vean afectados por culpa de las malas gestiones de arriba como siempre las malas gestiones de arriba provocan un efecto negativo en los funcionarios y en la comunidad entonces nosotros no nos íbamos a hacer parte de eso y creamos turnos éticos en farmacia en servicios de urgencia las vacunas siguieron funcionando igual y hasta ahora que empezamos la movilización el día lunes no hemos tenido una respuesta una respuesta formal por escrito como lo pedimos de parte de la autoridad lo que pasa es que además la mayoría parte de los medicamentos es que no todos son sensibles a las temperaturas basta leer las instrucciones que te dicen que el almacenamiento de los medicamentos es a un máximo de tanto entonces la situación es bastante compleja y si la alcaldesa dice que no están los recursos que van a llegar los recursos cuando en julio cuando el aire acondicionado ya no sea tremendamente necesario tengo entendido Juan Pablo que tú tuviste la oportunidad de hablar con la alcaldesa si escuchamos estuvimos con ella en la plaza de armas de Molina esto fue lo que nos comentó es un tema que nos tiene bien complicados porque se deja de prestar un servicio a la comunidad la comunidad necesita que los funcionarios de salud estén todos los días ahí se han producido situaciones de emergencia compleja y para nosotros es toda una complicación este tema del paro decir que es un paro ilegal sin embargo nosotros hemos tenido las conversaciones necesarias con los funcionarios es un gremio de tres gremios que está en paro y esto tiene que ver para que toda la comunidad también lo entienda específicamente con leyes que hace el congreso y que llegan a las municipalidades sin financiamiento hoy día a nosotros como departamento de salud nos aumentaron mucho los costos en el tema de sueldos significaron varios aumentos de remuneraciones y el problema específico que hay hoy día es con los médicos que los médicos están pidiendo un aumento de sus remuneraciones y una asignación que hoy día no podemos entregarla por falta de presupuesto pero más que discutir entre nosotros porque nosotros tenemos en general una buena relación con los gremios lo que nosotros pedimos a este gremio específico es que deponga el paro porque estamos afectando mucho a la comunidad y por sobre todo que esta lucha que tenemos que dar la demos a nivel nacional porque de verdad que necesitamos que el congreso haga leyes con el financiamiento respectivo y que el estado de Chile en este caso el ministerio de salud destine más recursos a las municipalidades de tal manera que podamos prestar un mejor servicio a la comunidad ya estaban las declaraciones de la alcaldesa de Molina que habla de un paro ilegal que es uno de tres gremios los que están en este paro y aprovecha también de mandarle un palito a la no específicamente a la diputada Sepúlveda pero sí al congreso con todas sus letras de que hacen leyes sin el financiamiento vamos por partes Lucía que te parece a ti las declaraciones de la alcaldesa de Molina que habla de un paro ilegal y que es solo uno de los tres gremios que no tienen los recursos para subirle los sueldos no nos parece porque de partida si no hay leyes con financiamiento como ella dice es porque ellos no cumplen leyes anteriores esta ley que es la ley de alivio que ella es la que ha sacado en cara todo este tiempo es porque ellos no cumplen con una ley anterior entonces nosotros los trabajadores tenemos que luchar por leyes para que los alcaldes puedan cumplir la ya existente entonces nosotros estamos en contra de todo lo que nos dice la alcaldesa no nos parece dice que no hay presupuesto pero aún así le paga a don Gabriel Silva el director comunal una asignación aparte de su sueldo una asignación de casi dos millones y medio al asesor del director comunal le paga una asignación de casi un millón si como está aire acondicionado como no hay dinero y los médicos no están pidiendo un aumento de sueldo a ellos le quitaron una asignación no le están pidiendo que a muchos de ellos afecten un 40% su sueldo entonces no puede decir que le están pidiendo aumento de sueldo eso es mentira nosotros lo que estamos del tema de los medicamentos es así un poquito de todos los problemas que tenemos todas las necesidades que presentamos hoy en día en el SESFAP de Lontué y así como en las postas de todo nuestro sector esa es la realidad tal cual en este momento hay 32 grados y hay remedios que se terminan echando a perder porque los remedios o los medicamentos la gran mayoría de ellos tienen que ser almacenados en un lugar fresco y seco y no se da la condición en estos momentos entonces no solamente lo sufren los trabajadores y trabajadoras de la salud primaria sino que la gente de Lontué yo la verdad que no sé es que fue emplazada la diputada directamente desde el Congreso que responde la diputada inmediatamente ¿por qué hace leyes sin financiamiento diputada? esa viene la pregunta que nos van a hacer después con la presión garantizada universal decir primero que esto es es gravísimo es gravísimo porque aquí se están perdiendo medicamentos imagínense no hay amoxicilina un antibiótico que es tan importante y de uso diario para la familia que tienen que tienen problemas sobre todo en esta altura del año ¿no? mira termina el programa y voy a escribirle al ministro porque uno en estos programas recibe denuncias y esas denuncias uno no puede quedarse sin entonces vamos vamos a tomar contacto con el con el ministro para plantear esto y para decirle que que se fiscalice o sea hoy día esa municipalidad recibe recursos ¿no es cierto? el per cápita que se llama pero recibe convenios también hay convenios que se hacen con las municipalidades para que se realicen determinadas acciones desde el punto de vista de salud por ejemplo la mamografía la atención odontológica etcétera y que se entregan los recursos de forma adicional entonces que podamos saber que es lo que ocurre ahí y que se puedan inyectar los recursos para algo tan básico como mantener la temperatura ¿no es cierto? de los medicamentos y me preocupa sobre todo también las vacunas yo me comprometo a verlo y ojalá nos puedan a través de la dirección los dejamos conectados por supuesto conectarlos con Lucía a ver si los pueden ayudar para poder buscar la solución a través del ministerio o sea con lo que hablamos de lo que cuestan los medicamentos con la escasez de medicamentos votar medicamentos porque no está al control para un aire acondicionado me parece que no es la opción o sea son gremios que vienen muy cansados muy golpeados la pandemia está lejos de terminar y la alcaldesa dice bueno no tenemos los recursos es que es la culpa del congreso bueno pero si nos empezamos a echar la culpa es que el congreso hace leyes sin financiamiento y nos quedamos en eso no vamos a avanzar para ningún lado o sea acá lo que se necesita aire acondicionado hoy día es mañana o sea más tardar no en julio ni agosto cuando hagan menos 3 grados o sea necesitamos el tema ahora entonces en vez de estar diciendo que solo uno de tres sindicatos debería estar reunido y tratando de buscar algún tipo de solución y de acuerdo para que no se echen a perder esos medicamentos a Juli hagamos la corta a ver el problema no lo arregla el congreso el problema el problema hay plata para asignaciones claro hay plata para asignaciones de un delegado hay plata para asignaciones de otra autoridad pero no hay plata para comprar un control remoto de un aire acondicionado es lo más insólito con todo respeto paremos el hueveo o sea es que es ilógico estáis jugando con la salud de la gente o sea por un control se está frenando el cuidado en salud insisto voy a ser majadero estamos en una situación sanitaria compleja y por tanto ver afectado el cuidado de todos los habitantes de Lontoé y todos los sectores que le entregan salud me parece impresentable y sobre todo las declaraciones de la alcaldesa que trasladarle la responsabilidad a otros actores políticos cuando ella en realidad tiene que tomar carta en el asunto y no depender de un control es una cuestión absurda eso es ilógico impresentable a ver Juan Pablo Benito gracias por traernos esta información sucederlo en TUE y sabemos que lamentablemente cosas así de absurdas afectan a la salud primaria en muchísimas partes del país un abrazo Juan Pablo que estén muy bien un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de la salud que estén bien abrazo para ustedes y el aplauso para todos los trabajadores de la salud un abrazo muchas gracias muy bien van a quedar contactados con la diputada Sepúlveda a ver si puede afirmar algo a través del ministerio muy bien son las 6 de la tarde con 50 minutos en agosto del año 2020 en el maletero de un automóvil en un motel fue encontrado el cuerpo de Norma Vázquez una ex carabinera y el culpable de esto era otro carabinero su pareja el señor Gary Valenzuela quien fue sentenciado a presidio perpetuo por el femicidio de su pareja bueno no solamente fue sentenciado a presidio perpetuo sino además condenado a pagar 100 millones de pesos a cada uno de los padres de Norma Vázquez fue una situación muy 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 terrible cuando conocimos esta historia una situación de violencia de género dada además al interior de las filas de carabineros de Chile y aparece esta condena quiero abrir la conversación con nuestro abogado Claudio Rojas para comprender un poco ok el presidio perpetuo sabemos a qué se refiere qué significa y cómo lo va a tener que pagar pero se le pone una multa una condena perdón de 100 millones de pesos para cada uno de los padres de Norma él puede pagar tiene la obligación de pagar puede no cancelar aquello cómo opera esa suma de 100 millones de pesos para cada uno de los padres de Norma Vázquez efectivamente el día de hoy se llevó a cabo la lectura resumida de la sentencia que afecta a este individuo a Gary Vázquez lo condenaron a presidio perpetuo simple y además los padres además de haber deducido una querella también dedujeron una acción civil en contra de él o sea una demanda indemnizatoria por todo el daño causado básicamente fundada en daño moral el tribunal el juez de garantía estuvo por condenar al imputado a los presidios perpetuo simple pero además estuvo por acoger la acción indemnizatoria y condenar a Gary a pagar a cada uno de los padres por el daño causado la suma de 100 millones de pesos por la pena el dolor el sufrimiento que vivieron ellos a pagar esta cantidad de dinero la pregunta es muy buena efectivamente el imputado tiene que pagar ¿cómo puede pagar? bueno ahí viene la sentencia se transforma en una especie de título ejecutivo y tú se la puedes cobrar en todos los bienes que él tenga si él tiene un auto le puedes embargar el auto si tiene una casa le puedes embargar la casa puedes buscarle todos los bienes que tenga ojo presentes y futuros también los bienes que Gary después adquiera en un futuro también van a poder venir a pagar esto la pregunta del millón es ¿qué pasa si el imputado no tiene con qué pagar no tiene auto no tiene casa la sentencia pasa a ser simplemente una linda declaración de voluntades porque efectivamente no hay en que ser la efectiva wow lo que genera más dolor nuevamente para los padres claro dentro de las cosas que llama la atención en esta lectura de condena finalmente a presidio perpetuo es que la pena debe ser cumplida de manera efectiva sin poder acceder a penas sustitutivas o sea ¿él va a tener que cumplir la pena completa? no no lo que pasa es que cualquier condena que supere los 5 años y un día siempre se le cumplen con pena efectiva él está condenado a presidio perpetuo o sea era una redundancia decir que no iba a tener ningún beneficio básicamente eso tiene importancia para los efectos de cuando tú estás condenado a penas inferiores a 5 años y un día en este caso él tiene que cumplir por lo menos 20 años de cárcel y ahí si efectivamente cuenta con los requisitos que la ley establece con los beneficios o sea y con el reglamento interpenitenciario eventualmente puede postular algún grado de libertad condicional pero recién a los 20 años de cumplimiento de la condena no antes ahora la fiscalía del MAU le había pedido pena de presidio perpetuo calificado finalmente le dieron solo presidio perpetuo simple ¿qué significa eso? lo que pasa es que la fiscalía solicitó que se consideraran un par de agravantes que no fueron tenidas a la vista efectivamente la fiscalía había solicitado que se considerara la alevosía y la premeditación como parte de y el juez o el tribunal estuvo por no considerar estas agravantes por eso la fiscal del caso la fiscal Agostini está anunciando que eventualmente va a deducir un recurso de nulidad respecto a la sentencia porque pretende buscar transformar este perpetuo simple en un perpetuo calificado para encontrar este individuo claro hay que recordar que cuando ocurre este hecho macabro él estaba suspendido por dos sumarios en su contra uno vinculado a Norma Bages a la propia víctima de la situación y otro respecto al denominado estallido social o sea Gary Valenzuela era evidentemente un tipo era un peligro era un peligro ese personaje en cualquier momento mataba a alguien si no lógicamente la lastimosa lamentablemente lo ejecutó de una forma cobarde en contra de esta pobre mujer pero él ya se sabía que había problemas en la fila y efectivamente me gustaría preguntarle a Carlito ¿ustedes tienen algún tipo de control psicológico psiquiátrico cuando yo veo por ejemplo que un colega está mal no sé vamos a la patrulla yo veo que el tipo va con la pistola dispara oye esas cosas tú le puedes denunciar oiga oiga mi coronel sabe que este gallo está medio es posible que haya algún tipo de fiscalización de esa orden internamente en carabineros cuando alguien quiere ir al psicólogo o un tratamiento psicológico por razones obvias está trabajando de policía cualquier policía en el mundo debe tener un tratamiento psicológico para liberar el estrés que este trabajo genera lamentablemente es mal visto y no existe ese apoyo en ningún caso no olvidemos la historia de Valenzuela de este condenado este homicida ingresa a carabineros después de la tercera vez que postula porque su padre es su oficial mayor de carabineros activo no sé si estará en este minuto activo o no pero cuando comete el delito todavía estaba activo y postula a la escuela de investigaciones no queda por problemas psicológicos lo detecta el psicólogo y a carabineros trata de postular dos veces antes y también es rechazado por la misma circunstancia problemas psicológicos si de una policía te dicen que no de la otra dos veces te dicen que no está claro que esa persona no puede ser policía y a la tercera y él lo reconoce y lo dice públicamente que por el pituto que seguramente el papá habló con alguien lo hacen ingresar a la escuela de carabineros desconozco cuál fue la proyección que él tuvo dentro de la escuela de carabineros como alumno o si fue sancionado o era agresivo o no con aspirantes menos antiguos pero ahí uno puede ir viendo obviamente la conducta pero vemos también tal como lo dice Edu que él ya tenía un sumario y que estaba suspendido por un sumario administrativo por el estallido social y eso no es un sumario cualquiera sino que por lo que yo entiendo y por favor corréjame si estoy mal por agredir a una persona y además había tratado de violar a la víctima Norma compañera que era su compañera de trabajo y que mucho menos antigua que él y tuvo la fuerza y se atrevió a denunciar a un oficial más antiguo con sus superiores y sus superiores aparte de ser sumario no hicieron nada cuando Norma solicita apoyo a la general de carabineros que estaba ahí la general le cerró las puertas en su cara y ni siquiera la trasladan le dice váyase para su casa nomás le doy un par de días libre eso es la institución eso es carabineros de Chile apoyando a sus propios funcionarios vuelvo a insistir no son los carabineros los carabineros son un trabajo impecable de su gran mayoría tenemos corruptos y asesinos como este que se salen rapidito pero las autoridades los altos mandos que tienen que tomar la responsabilidad no le dan la importancia generala esto pasó porque usted no apoyó a Norma en su oportunidad y lo dijimos acá en el programa cuando esto ocurrió Norma está muerta a Norma la asesinaron cuando ella le pidió ayuda y nadie hizo nada ni el coronel ni la general ni el general nadie hizo nada era por esto porque ella sabía que le iba a costar la vida y le costó la vida mire que raro entonces eso es lo que hay que ver y evidentemente era algo que iba a pasar y Valenzuela estaba suspendido me estaba hablando aquí en Carabineros una persona que maltrata a un ciudadano en el estallido social viola a una compañera y no lo dan de baja bueno para qué vamos a hablar del caso de el sumario pero seguía activo y después que asesina a Norma y está detenido y es formalizado y después de la formalización Carabineros dice vamos a tomar la medida de darlo de baja ¿de qué estamos hablando? Diputada mira dos cosas que dice Carlos los que yo creo que son muy importantes y a propósito de la pregunta que hacíamos anteriormente de la formación o sea no es posible que a ti te den exámenes para poder entrar y en varias ocasiones te digan mira tú no calificas tú no calificas y el examen psicológico es súper importante es súper importante ellos tienen armas o sea ellos son los únicos que hoy día por ley constitucionalmente tienen el derecho a poder resguardar y utilizar armas por lo tanto la rigurosidad en quien entra a la institución es vital es vital y lo otro que a uno le llama la atención es que lo que tú dijiste ¿no? o sea hoy día debería ser absolutamente obligatorio que en el proceso que tú eres carabinero tengas que estar sometido permanentemente a exámenes psicológicos primero para la descarga ¿no? de todo lo que tú ves lo que tú vives pero al mismo tiempo para ir chequeando en qué está tu condición mental qué es lo que está ocurriendo ahí y eso es lo que uno dice mira la formación que lo conversamos fuera de cámara ¿no? la formación pero después cómo van monitoreando a ese carabinero o esa carabinera ahora el caso de ella es la punta del iceberg exactamente y eso hay que decirlo es la punta del iceberg el acoso laboral y el acoso sexual que existe ¿no es cierto? en las instituciones jerarquizadas en las instituciones armadas es terrible para las mujeres es terrible y es de un silencio cómplice y ese silencio cómplice se ve en la punta del iceberg de lo que Díaz se está hablando pero las denuncias están y quien denuncia se va para afuera claro se va para afuera una lealtad malentendida absurda mira es que las mujeres las mujeres en esto Julia en la fuerza armada están absolutamente desprotegidas absolutamente desprotegidas y me ha tocado escuchar casos y saber de casos que seguramente pronto los vamos a hablar acá en el programa de mujeres que han sido discriminadas por mismas mujeres dentro de las instituciones que son más antiguas las denuncian hacen las denuncias y la más antigua le dice no, no te preocupes eso así no tienes que hacer eso es normal es normal porque las mujeres es una cosa que a todos los los han aguantado porque las más antiguas han aguantado si ya han pasado por eso esa es la diferencia le mandamos desde acá un abrazo gigante a la familia de Norma Vázquez en parte se hace justicia nada la va a revivir una pérdida lamentable absolutamente que podría haberse evitado si es que se hubieran tomado las decisiones en el minuto que ella denuncia a quien era su compañero en Carabineros vamos a ir a una breve pausa comercial y al regreso le queremos preguntar a la diputada Sepulveda aprovechando que está acá en vivo y en directo y no a través de Zoom de una noticia de último minuto aprueba el impuesto a los super ricos en proyecto que financia la pensión garantizada universal ¿de qué se trata? la diputada nos cuenta absolutamente todo después de estos consejos de conversación Radio Vivo Vivo lo destacamos aquí en el programa Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprueba indicación para crear impuesto a los super ricos esto en el marco de la pensión garantizada universal que se aprobó la semana pasada en la Cámara Baja bueno durante esta tarde la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó esta indicación que crea un nuevo impuesto a las rentas más altas además el gobierno anunció reserva de constitucionalidad ay 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 entonces habría impuesto a los super ricos la diputada Sepulveda nos podría explicar el detalle quizás de lo que se habló en la Comisión de Hacienda pero el gobierno ya dijo que si esto avanza al TC a la tercera Cámara le dicen algunos diputada cuéntenos bueno primero yo estoy ayer en la Comisión de Constitución y la verdad es que a uno le sorprendió mucho que no estuviera el Ministro de Hacienda ayer ya porque después de lo que aprobamos por 138 votó a favor ¿no? se entendía que había toda una voluntad para poder llegar a acuerdo a cómo mejorar las fórmulas de financiamiento y asegurar el financiamiento porque hay un porcentaje importante que todavía a nuestro juicio y juicios de varios economistas todavía no está financiado y frente a eso se presentaron varias indicaciones el día de ayer que se votaron en la tarde y esas indicaciones ¿no es cierto? era para poder complementar pero era también para que el Ministro con el Ministro de Hacienda poder llegar a un acuerdo ¿ah? mira estas son las baterías ¿ah? de indicaciones o esta es la fórmula entonces hoy día lo que ocurre es que no hubo ese acuerdo ¿ah? y no hubo la capacidad de y por eso es que se están aprobando ¿no es cierto? esto de de los súper ricos que no es nuevo ustedes saben que no es nuevo esto también lo vimos ¿no es cierto? precisamente para poder mejorar todos los recursos para la la pandemia claro entonces estábamos hablando de ahí de un de 1,5% por ejemplo para que ellos tengan los 5 millones de dólares 5% para los que tengan sobre los 22 millones de dólares de patrimonio de patrimonio un 5% de aquellos que tengan más de 22 millones de dólares un 5% de impuesto total al patrimonio del patrimonio pero es altísimo pero en otros países fíjate a mí me tocó estudiar lo que ocurría porque muchos dicen que va a la baja ¿no? va a la baja pero fíjate que en Alemania por ejemplo en Finlandia en Suecia ese tipo de impuesto existía en forma permanente exacto en forma permanente y existieron durante 30, 40 incluso 80 años 80 años pero los terminaron sacando después claro pero piensa tú que esos países llegaron a un equilibrio ¿no? y cuando no lo tuvieron cuando no lo tenían ¿cómo hicieron esa posibilidad de ajustar la desigualdad? ¿y por qué lo eliminaron? ¿cuál fue el motivo? porque ya lo necesitaban de manera estable o sea imagínate un impuesto 30 años imagínate un impuesto 80 años a mí me tocó revisar qué es lo que ocurrió en Europa posguerra por ejemplo en relación a este tipo de impuestos entonces nosotros lo que planteamos en un minuto era el 5% ¿no es cierto? sobre los 22 millones o sobre los 50 millones de patrimonio entonces estamos hablando aquí de los cuadros de los yates de los helicópteros de eso estamos hablando ¿no? de eso estamos hablando el problema que se generó es que de hecho teníamos la otra vez a Marco Antonio a Meo a Marco Kremerman no, a Meo y Meo decía venía a denunciar básicamente que no sé si eran los matos o los larraín habían liquidado en el mercado casi cerca de 20 mil millones de dólares y lo están sacando de Chile porque sabían que venía este impuesto a los superricos y que por eso se había disparado el valor del dólar un determinado día entonces es el problema económicamente ustedes tienen claro que los superricos tienen abogados van a agarrar sus luces y se las van a llevar fuera de Chile se las van a poner en Miami claro por eso que lo que nosotros estamos diciendo que no es en el en el tiempo positivo de ahora lo que viene sino era lo que tenían o sea del año pasado los van a agarrar por lo que tenían declarado desde el año 2021 lo que nosotros planteábamos no era en lo que viene sino era lo que se tenía lo que se tenía pero en el año 2022 te van a bajar de 22 a 5 millones van a pagar impuestos por 5 millones mira siempre cuando hay un impuesto van a buscar cómo va a irlo siempre cuando hay un impuesto y por eso que nosotros decíamos que era por una sola vez ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que nosotros decíamos porque nos decían no esto no va a ser pero no lo que decíamos era el patrimonio que se tiene que ya sabemos cuánto es y eran alrededor de 289 personas sí, sí bastante ruso lo que le preguntábamos ayer a Barrasa a Fernando Barrasa de Impuesto Interno decíamos bueno ¿podemos implementar esto o no lo podemos implementar? ¿es posible implementar la reforma que plantea el gobierno de las excesiones tributarias? sí, sí es posible pero cuando hablamos de poder fiscalizar y poder tener ¿no es cierto? en la mira del servicio a 289 personas nos decían que no que no se podía hacer que era difícil claro que era difícil pero si tú ya tienes esa información si tú ya tienes esa información sabes lo que tienes tenés la declaración de renta 2021 pero no le cobras impuesto pero la idea era a lo menos ahora qué característica y uno puede comprar lo tuyo de decir bueno esto lo van a vender porque la idea es que sea de carácter permanente permanente perdón y afecta al patrimonio o sea con la declaración de renta la renta es un elemento a evaluar claro pero por eso que era el patrimonio y tú decías no porque esto va a alterar el empleo no altera el empleo porque no es de lo que la persona tiene en su fábrica en su negocio claro no no son utilidades de un negocio particular se sigue generando por otro carril no es cierto el empleo lo que estamos diciendo aquí es que usted no paga nada por lo que tiene por lo que tiene por lo que usted permanentemente no es cierto está acumulando eso es distinto y cuánto es la capacidad de recaudación que existe mira se hablaba de alrededor de 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares eso hay una cosa así se planteaba en su minuto porque si hay algo que se cuestionaba era precisamente esa cifra era cuánto es unos hablaban que eran 2 mil otros hablaban de 5 mil o de 6 mil entonces nos dijimos por lo menos deberíamos porque el servicio impuesto interno no nos ha ayudado mucho en eso ah como que obstaculizar la información claro si de ahí hay complicidad con el ejecutivo entonces la verdad es que tú dices bueno es posible hacer esto con 200 o 300 personas o 500 personas no no es posible nos cuesta mucho cuánto es entonces esa es la diferencia cuando tú tienes un ejecutivo en el cual te dice ya mira revistemos veamos veamos cuáles son las complicaciones o sea hay que abrirse un poco a buscar aparte aparte que es algo que existe en muchas partes del mundo y es lo que tú dices Claudio a lo mejor la gente va a decir ya en Chile voy a tener que sacar mi plata y me lo voy a llevar a otro país que eso es el miedo que nos meten a todos perfecto tome su platita y lléveselo a otro país Chile es uno de los países que tiene los impuestos más bajos así es entonces por favor díganme a qué país se van a llevar ese dinero porque a Estados Unidos no se lo van a llevar porque les van a cobrar mucho más caro que acá Europa menos Europa mucho menos va a terminar un paraíso fiscal a lo mejor pero sáquenlo díganme por favor en qué país cobra menos impuestos que en Chile entonces no nos sigan mintiendo con eso si ya todos tenemos esto redes sociales teléfonos se googlea y eso todo los pueden llevar a paraísos fiscales los pueden meter en cualquiera de los centros y tantos paraísos fiscales que tenís pero igual vas a tener que pagar algo y paseaste y no estáis pagando cero y dejaste ya los 40.000 dólares pero uno dice pero la complicación más grande era que quiénes son los más ricos en Chile no si son poquitos y los tenemos contados con los dones de la mano y sabemos quiénes son que los tenemos cerquita en la moneda pero si ese es el problema hay una incompatibilidad de intereses porque cuando están diciéndole que voy a afectarte con este impuesto específico tiene nombre y apellido claro nosotros sabemos entonces ahí Eduardo nosotros decíamos que gesto hubiese sido que gesto hubiese sido que justamente ahora cuando los más ricos del mundo estaban diciendo cóbreme más impuestos porque cómo ayudamos a solventar esta pandemia cómo ayudamos a tener cierto grado no cierto de equilibrio y eso no ocurre fíjate que ahí hay un punto grande la diputada Daniel Clavo los gestos los gestos los símbolos son los que sanan son los que unen son los que nos vuelven a conectar y cuando tú eres un súper rico y tienes 22 millones de dólares y estamos ante una pandemia digo ¿qué te cuesta? ¿te va a dañar? ¿te va a complicar? por algo si sos súper rico porque tienes que ser así el tipo o tienes que ser así el tacaño pero el problema es que para que el país crezca y para que ellos también sigan siendo súper ricos y sigan desarrollando su negocio necesitas estabilidad paz tranquilidad social todo eso si no vamos a seguir Eduardo para quien quiera hacer un negocio y lo vivimos en la antítesis de lo que vivimos en el estallido social ¿qué es lo más importante? para quien quiera hacer un negocio y a los empresarios que nos están mirando es eso o sea tú necesitas una paz social una tranquilidad que las personas puedan trabajar que la economía se mueva se mueva como tiene que moverse exactamente pero para eso necesitas tener hoy día los equilibrios que son tan básicos en una sociedad y eso es lo que nos está ocurriendo entonces yo todavía no pierdo la esperanza unas medias tontas en esta cosa pero yo todavía no pierdo la esperanza que uno diga si sabes qué súper rico ya mira lo que pasó en la TAM pero mira hagamos esto y lo mismo que están haciendo muchos súper ricos en el mundo y hay señales de súper ricos aquí en Chile también que han dado señales de decir ok hagámoslo 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 no pasa nada y también hay señales del gobierno y eso me gustaría preguntarle diputada porque fue el ministro de las express Juan José Osa que anunció la reserva de constitucionalidad indicándole a cada uno de los parlamentarios que se avanzaba el informe financiero con ese nuevo impuesto van a ir como gobierno al tribunal constitucional bueno pero es que nosotros estamos acostumbrados a eso ya esa amenaza ya no le mueve es que nosotros estamos en las comisiones y con la comisión de trabajo reserva de constitucionalidad así como el cuco y esto es permanente ahora yo creo que también esto es una señal a propósito de lo que dice Eduardo es una señal bueno sentémonos a conversar pues de verdad o sea porque con la pistola en la mano sentémonos a conversar busquemos la forma busquemos financiar esto que es tan importante que es tan importante para los chilenos por eso era imprescindible que hubiera estado el ministro de hacienda ahí precisamente ayer no estuvo y yo reclamé porque dije bueno ¿cómo vamos a llegar a una negociación no es cierto que si no está que tiene que tomar la decisión política ¿cuándo se van a meter con la exención al impuesto que gozan los camioneros? no me pongas en aprieto a la ventura oye camionero camionero naviera 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 las aerolíneas las mineras las mineras ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ahí está la plata? bueno ahí marzo uno dice o pagan todo o no pagan ninguno exacto bueno vamos a estar muy atentos a lo que suceda finalmente a este impuesto a los súper ricos tenemos una mención un beso para nuestra Natu querida hoy día te acompaña la Nati así es Nati Reyes besos gigantes se tomó el día como corresponde para celebrar su cumpleaños te queremos Natu querida un beso gigante esperamos que sigas celebrando durante toda la semana todo el equipo todos los compañeros de producción Max la Connie todo la Cata Claudio Rojas hoy día Max estaba enojado enojado porque no había venido a trabajar la Natu impresionante Claudio Rojas amante del amor gracias por venir Carlos Gutiérrez nos vemos que tú bien Carlos por aquí diputada gracias por venir y no tenerla en Zoom y conocerla en persona tantos años de verla por Zoom y ahora la vemos en persona muchísimas gracias de todo el éxito muchas gracias y por supuesto Max ¿qué está haciendo? ¿le toca mañana? mañana mañana oye muy bien Max solido a todos ustedes gracias nos vemos mañana a partir de las 3 y media con Mariela Chile que tengan una buena tarde gracias 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 no seas sensible la tarde con